... Es verdad, con el pantaloncito Esto como era, así, ¿no? Algo así ¿Eso como era? La capa levante Me pongo colorado cuando me mi... ¿Cómo era? Colora Yo he bailado muy poco, me pongo colorado Yo sí, a mí me encanta esta canción ¿Te gusta? Pero no me pongo colorado cuando te miro La hemos puesto porque creemos, han dicho los compañeros, los músicos de arriba Que había que ponerte algo a juego con el vestido Desean ustedes cuenta que la música se acaba... Sí, pero a mí me dio igual porque me encanta Lleva a Ignacia Bien, observen ustedes, ahora nos vamos a mostrar muy someramente a un grupo de personas ariscas Ahí, no se conoce a tantos fans Sí, ahí las tiene Villanueva de la Ariscal Que no sonarizas, no sonarizas para nada Todo lo contrario, son buenas, generosas, solidarias No, Villanueva de la Ariscal, mucho vino, poco pan Pues estás equivocado, Juan y medio, porque mira todo lo que traen para el banco de alimentos Fíjate Ah, pues sí Ahí, aportan también, como cada tarde hace nuestro público De verdad, nos encanta que el público llene la mesa Que se piquen entre ellos A ver qué público trae más O que traigan una cantidad importante Porque de verdad, ahora sí que merece Viene la furgoneta y se llena En una semana se llena Ahí Y te digo que estás equivocado con el pan, Juan y medio Porque mira lo que han traído para merendar A ver, lo que han traído para merendar Me encanta ese pan relleno de chorizo, por Dios Te voy a decir una cosa Desde hace un rato, ronda Ronda puerta, ronda majadas Como decía el poeta Una señora que hay por ahí que está esperando que llegue salado a la casa Ese dulce caerá por parte de una parte de los compañeros Pero luego está ese chorizo relleno que la verdad da un poco de angustia Parece que le han cortado la pierna a alguien y nos la han puesto ahí, sí o no Que está la panadera aquí que lo ha hecho Eso sí que es merendo de gitano Qué bueno, qué bueno, los dulcecitos ¿Los dos son de chorizo? De chorizo ¿Sí? De bueno, de chorizo Habéis pensado que había que seguir el régimen, ¿no? Muchas gracias, os lo agradezco No sabéis cómo... Claro, hacemos un encuentro, la señora prueba eso Se dan el beso, ella huele a chorizo Así no colocamos a nadie Bueno, pues nos lo damos a probar hasta que no se termine su encuentro Bueno, vale, bueno ¿Qué vamos a hacer? A ver, comenzamos como siempre, con imágenes, con secuencias Con vídeos que a ustedes les parecen divertidos Y Eva quería darles un consejo Sí, por lo que sea, su bici se vuelve como incómoda Claro, o se le rompe el sillín Sí Yo es que, es más, yo lo que haría sería romperlo del tirón y poner... ¿Por qué? Porque esto me parece una ocurrencia muy buena, Juan y medio ¿Es cómodo? ¿Cómodo? ¿Será práctico? Es muy práctica ¿Se puede poner en cualquier bicicleta? Pruébalo tú, es la tuya A ver cómo queda ¿No queda mejor esta cinta en la bici que un sillín? Sí, sí, sí Claro que sí Vas con tu respaldo, va, sí o no Hombre Le falta reposabrazos Que estamos ahora las niñas y yo en el gimnasio haciendo spinning y no es cómodo Bien, pero... Vamos a dejarlo ahí Ahora les voy a decir algo A ella le va a molestar, se va a subir por las paredes ¿Qué dices? Eva Ya va a empezar Eva aguanta muchísimo cuando lo típico de los amigos dicen Tomamos una caña Cuando ustedes vean el mostrador lleno de cadáveres, de gente muerta así Y yo Y ella, como si no hubiese probado nada, pero claro, tiene costumbre, ella bebe Oye, Juan, me está dando una imagen, por favor No, no, corrige ahora mismo Ella bebe más de lo que ustedes imaginan No, corrige Corrijo Sí Bueno, para que se hagan una idea, esta es su moto Oye, pues yo me la voy a comprar porque esto me viene ¿Por qué te la vas a comprar? Porque el color verde me encanta Sí, el color verde Me parece muy chula O cómpratela tú, me la llevas y ya voy yo bebiendo Pero este combustible no es para la moto Es para el conductor Para el drinking ¿Qué le parece? La moto de Eva, perfecto, vamos Oye, buena, pero aquí más de uno, creo que le vendría también bien Si tú le pones un asiento, una bicicleta Si tú le pones un cajón de cervezas a una moto Y tienes un coche Y pasas calor Y oye, y pasas calor ¿Vas a vender el coche? No Mira, si se puede hacer esto Le pones tu aire acondicionado Ole y ole la gente con arte Oye, es que el otro es más caro ¿Qué quiere que te diga? Este es el aparte, ¿no? Pero este tío, pero este Yo es que me casabas con él sin conocerlo Con ella ¿Se puede ser más práctico? ¿A ti te sobra un aire acondicionado? Sí, ponlo en el coche Ahí lo tienes ¿Qué les parece? Me parece buenísimo, Juan La gente es muy buena Esto es un apaño Pero yo también he visto un apaño que tú puedes hacer en la moto, Juan En estos días, en estos días de lluvia Sí Yo creo que es muy práctico ¿A que sí? Y barato sobre todo Barato Hombre, molesto también te digo Como que no, molesto no Sí, porque eso se mueve mucho Pero si no te da ni el aire Y si vas peinada, no te despeinas Vamos a ver lo que el público pide Si llueve y le pillan moto, hagan eso ¿Es bueno o no? Por favor Se meten ustedes primero en la calle y se meten en la bolsa Sí Lo jorobado es echar el pie por lo alto para subirse a la moto ¿Pero cómo van los dos? Pues juntitos, calentitos, sin despeinarse, sin mojarse Es ideal Qué maravilla Siéntate tú que cojo yo el filo de adelante y yo tú los de atrás Y agárrate que nos vamos La bolsa infla Oye, en tiempo de crisis hay que agudizar el ingenio ¿Qué quieres que te diga, Juan? Ya te digo, hombre, para agudizar el ingenio Yo es la primera vez que veo esto que ustedes van a ver Yo no sé, creí que iban a matarse Creí que no iba a funcionar Pero funciona Pero funciona Y maravillosamente ¿Y a quién se le ocurre todo esto? Pues gente que hay maravillosa ¿Ven ustedes? Porque claro, puedes tener una barca, puedes tener una moto Pero si no tienes motos para la barca Pues lo que hace es Yo creí que iban a caer todos Pues no No, 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 fíjense Fíjense Porque ahí Se empieza a hacer Ir en tu moto por el agua No tiene precio Y funciona Funciona Mira Y allí se van Fíjense que ingenioso hay que ser También te digo Y con velocidad, que no van ahí Levanta un poco de agua No, pero que vas tú Tú fíjate que no se ve al tío de la moto No se le ve el agua que tira Están flipando Allí va el hombre tan feliz Pero tú nunca lo has probado toda la vida con motos No, no lo he probado Bueno, tú no barco porque te mareas No lo he probado, estoy virgen No empieces Es que tú tienes la mente tan calenturiente No, es que no he terminado la frase En temas de motos en barcas Estoy virgen Que tú enseguida No, lo has dicho tú No Bueno Presenta lo siguiente No presento lo siguiente ¿Por qué? Necesito lo siguiente Eso que ahora van a ver ustedes Yo lo quiero también Eso lo he hecho yo Yo cuando cocino me gustan todas estas torterías Es lo único que sabe Dale la vuelta a la tortilla No señor, mira Se pone el pelador Coge la manzana La pones en el taladro Miren usted lo que se te ha dado a poner una manzana Y un pel a manzana Mira Y la patata, vaya Toma Oye ¿Es práctico o no? Estoy súper práctico Ahí Ahí El taladro Hay que decir el taladro Muy bien Que en otras partes le llaman el guarrito En otras le llaman el trompo Lo he pensado Porque yo lo he dicho todavía Guarrito se dice Porque suena Ui, ui Vale, vale Pero mira Es que te pelas un montón de manzana Pero como Que te la pelas en un minuto Quédate Yo digo eso que puede dar lugar Y ella es que parece que está esperando que diga No, yo no sé esperar Ha dicho que la pelas La frase Que te la pelas en un momento Y es verdad Oye, serviría para patatas también Nuevo jardín Con vistas al jardín Salgo del jardín Ya inmediatamente Juan y medio Bueno Pero siento invitados Que si no dices que te aburres Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, no, no Bueno, pero les ha parecido curioso Sí, sí Sí o no Decirle sí ¿A qué me dicen esto? Claro que sí Cuando ella pregunte estas cosas del principio Sí, siempre sí Porque son su amiguita María y ella las que están todo el día MM Que no le puedes decir María Martín No le puedes decir María Martín Es MM María Martín no No, no, no MM Bueno, de quien sí puede decir el nombre Que luego hace unas declaraciones en otros programas Que ya hablaremos MM Pero no le guardes rencor Si ha sido con cariño Juan No, pero si para guardar el rencor tendría que hablarle Bueno, seguro que sí hablas y mucho Pero dentro de un ratito Con nuestra invitada, con Encarni Buenas tardes, bienvenida Encarni Buenas tardes ¿Qué tal? Ella nos va a contar que se casó, tuvo hijos Pero hasta que no tuvo los 49 años Ella no sintió que era la dueña de su vida Nos va a contar que le ha faltado muchas veces el cariño de un hombre No ha tenido suerte tampoco Dice que está aquí quemando su último cartucho Yo espero que tengas muchísima suerte y mucha puntería A ver si esa situación cambia Gracias Encarni La misma situación, por supuesto Le deseamos a nuestro invitado Bernabé Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bernabé 64 años Él es viudo Y a su soledad se une su ceguera Sus días dice que son de enorme tristeza Que disimula Pero que se han dado cuenta Quienes le conocen y le quieren No, que no Que no hay manera De que por mucho que disimule De hecho es que esta situación No solo nos la ha contado Bernabé Sino también su hija Que nos escribió un correo electrónico Un mail Que para que ustedes se hagan una idea Cada uno de nuestros invitados Siempre tiene una redactora Asignada Que es la persona que se interesa por ellos Que le hace la entrevista Que les conoce Bueno pues Nuestra compañera Alejandra Dice que cuando leyó Ese correo que nos envió su hija Luisa Que esta tarde está en grada Que se le pusieron los vellos de punta Y que cuando habló sobre Bernabé Con su hija Ambas se pusieron a llorar Así que Sí Imagínense esa situación Luisa, ¿verdad? Bueno, espero que tengas mucha suerte Muchas gracias ¿De verdad Bernabé? Muchas gracias Bueno Y quién sabe si esta tarde Una persona que tenemos ya aquí Sentada en este sillón doble Puede acabar No puede ni respirar Le cuesta trabajo tragar saliva Sí Está atacada Milagros Buenas tardes Buenas tardes Bueno, pero Está atacada Pero está muy ilusionada Sí Viene a conocer a Antonio Un invitado que estuvo con nosotros Hace un mes Y fíjense ustedes Tiene mucho mérito Porque vive Eso es A diez minutos Es que viven Cerquísima Sin embargo Han aguantado las ganas de verse Para conocerse aquí En el plató Así que Les da más confianza a los dos Y quieren hacerlo aquí delante de ustedes Y yo sinceramente no me lo quiero perder Tengo que estar presente A ver qué pasa Que tengas muchísima suerte Milagros Va a tenerla Va a tenerla Porque llevan tiempo hablando Y se han conocido ya mucho Y por eso quieren ya verse Ponerse cara el uno al otro Sí, mucha química Que va todo muy bien por teléfono Pero claro Ellos querían haberse visto antes Pero él le dijo a ella Por teléfono Te lo pido de rodillas Que no sea En Jerez Que tengamos por testigo A las ariscas De Villanueva Sí, sí Y así va a ser Y así va a ser Lo que nos ha costado Traer a toda esta gente Que estaba en la cárcel Madre mía Bueno pues vengo Os dejo ya esta tarde aquí Que tengáis todos muy buena suerte Que lo paséis Gracias 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 Bueno pues llega el momento De hemos pasado un buen rato Viendo imágenes y ocurrencias Del personal de todo el mundo Tiene que seguir siendo un buen rato Ustedes saben que Hay que distraer, entretener Que es la misión que nos tienen encomendada Pero nosotros aportamos El que tal vez Algo de lo que hacemos aquí Le sea útil A una tercera persona En el caso Que hoy nos ocupa Esta mujer Tiene una cita Con un señor Al que ella vio en el programa Y al que llamó Cuéntame cómo vienes Cómo te sientes Yo me siento Bastante ilusionada Juan Porque He hablado con Antonio Bueno y Vengo con la ilusión De que va a salir bien todo De que todo va a ser positivo ¿Qué te notas tú en estos días? Bueno en estos días Que estoy mucho mejor Creo que sobre dos semanas Que llevo hablando con Antonio En el tema de soledad Bueno que te levantas mucho mejor El día lo pasas más animado Las horas se te pasan más rápidas Todo más ilusión Fíjense Sí, todo Ella como vive Casi siempre va con ella a todos lados Dice que por ejemplo Ha ido a un centro comercial Y otras veces iba Y otras veces iba Y veía a los demás Y estaba por estar Por ver gente Por ver escaparates Por no pasar frío Ni calor Porque dentro del centro comercial Ya saben ustedes Se está bien Pero esta vez Te has sentido distinta Esta vez ya no Te veías tú Como la que va No, exactamente Esta vez Desde que estoy hablando Con Antonio He ido varias veces A los centros comerciales Igual fin de semana Que hay más gente Que es cuando más miedo Te da a ti la vida El fin de semana Efectivamente A mí me da miedo No como muchas veces He escuchado aquí La noche Sino a mí Es el fin de semana No tengo que hacer No tengo con quien juntarme Ahí es cuando más Me ataca la soledad Lo que es ese sentimiento Bueno Ambos viven en Jerez Les contaremos que A una distancia Relativamente pequeña Sí O sea que se hubieran podido conocer Separada hace 15 años Sí Y con 52 años Dira la gente ¿Cómo se siente sola esta mujer? Pues estoy sola Desde que me separé Y hace ya muchos años Que me encuentro sola Y la situación Que tenías antes Que tú tenías lío en casa Ambiente ¿Qué ha pasado con tu gente? Sí Efectivamente Que al principio de separarme Pues se queda conmigo Mi hijo Y mi padre Están conmigo Pero luego ya Mi hijo Como casi todos los veranos Él desde que era pequeño Va a mi pueblo De vacaciones Entonces ya Llega un momento Todos los veranos Frecuenta el pueblo Mi padre también Lo acompaña Y cuando ya El niño es adolescente Tiene unos 17 años Pues conoce ahí Una chica En el pueblo Se hace novio Y entonces A partir de eso El niño se traslada Al pueblo Actualmente el niño Tu padre vio el cielo abierto Vio el cielo abierto Porque lo que hizo Fue una persecución Con su nieto Sabes que te digo Hace ya Ya no hace de abuelo Hace de padre Me voy O sea Ha vuelto a su pueblo Y acompañado por el nieto Exactamente Vamos lotería total Bueno pues sí Es que es así Es así Antes trabajabas Lo malo es que De repente te has encontrado Con muchas horas Con muchas horas Desde hace unos cuantos de años Ya que estoy en paro El trabajo te ocupa Bastante Bastante tiempo Entonces Claro al principio No nota tanto No nota tanto la soledad Porque han sido Muchas horas de trabajo Pero luego ya empiezas A notar también Pasan los años ¿Sabes? Van cambiando las circunstancias Pero lo has intentado Fuera de aquí Juan yo lo he intentado Ha sido Villanueva De la Riscal por ejemplo Pues mira Te digo una cosa Que si allí me hubieran confirmado Que encuentro algo Allí que me presento ¿Eh? Yo, yo Esta mujer va allí ¿Encuentra algo? Sí No, pero algo bueno No lo que ha venido hoy Que me lo garantice Que me lo garantice Porque lo que habéis dejado atrás Madre mía Madre mía Todo desecho de tienta Madre mía Bueno, pues Desde que esta mujer se separó Sí que dice Que ha luchado Ha luchado por buscar pareja Por conocer No, no, desde un principio Desde el mismo momento En que me separo Porque yo, Juan Lo que creo Es que No estamos para nada Hechos para la soledad Tengamos la edad que tengamos Estamos hechos para una vida En común ¿Por qué? Porque compartimos Nos sentimos mejor En realidad eso es lo que te lleva a ti A los momentos felices Que tenemos en la vida ¿No? El compartir El tener a alguien Yo creo que eso es ¿Ha llegado a poner un anuncio? He llegado a poner un anuncio En una revista conocida En Relaciones Estables En la sección de Relaciones Estables ¿Y? Y bueno El anuncio es bastante éxito Porque en una semana 190 hombres Luego me dice en la revista Y me dice lo que hay que hacer Si lo puedo decir Te lo dice No, no, luego Luego me lo dice Si se puede decir el nombre Aquí hay unos cuantos Vete Niño Compra 25 o 30 revistas De la fe de vida No Las 30 son para Rafa Las 30 de esas ¿Vale? Sí Bueno Total Que esa mujer dice Que ha luchado por buscar pareja Yo no sé ¿Has llamado alguna vez al programa? He llamado alguna vez al programa ¿Algún señor? Algún señor, sí Hace 7 o 8 años Al principio del programa O sea, conocí al señor y todo Lo llamé Y tuve un contacto con él Un mes, un mes y pico ¿Y nada? No, nada Pero fue a consecuencia de una enfermedad De lo que fuera Muy bien Sí, eso quedó ¿Están de acuerdo tus familiares En que estés aquí? Sí, totalmente ¿Y que busques compañía? Totalmente ¿Sí? Sí Vale La familia la tengo corta O sea que son pocos Hace 23 días Ves a Antonio ¿Qué te pasó? Pues nada Que yo andaba de arriba para abajo ¿No? Del salón a la cocina Porque a esta hora suelo yo ya almorzar Entonces hay veces que no veo con tranquilidad Pero claro Lo pongo Subo el volumen Y me llega el volumen hasta la cocina Entonces ya escucho que es de Jerez Digo, esperad ¿De qué me voy a sentar? Me senté en el sofá Escuché un poco de la entrevista Vamos, que me aseguré de que era de Jerez Entonces vi lo que hablaba Me gustó su imagen La primera impresión, ¿no? Y entonces pensé un poquito si lo llamaba o no ¿Dudó si llamaba o no? Sí, lo dudé Lo dudé A todo el mundo le pasa lo mismo Y le voy a decir una cosa muy razonable Uno no dice, voy a llamar Es muy raro Duda Dices, llamo Llamo, no llamo No llamo, a que llamo Y me meto en un lío Y a lo mejor acabo en el programa Y tengo que aguantar a aquel canalla Porque esta gente lo piensa Toda la gente piensa muy rápido Y muy bien Bueno, le gustó como hablaba Pensó que podía ser un hombre competente Desde luego, él dijo que era de Jerez Sí Y le llamó la atención su imagen Que se expresara bien Y tardó, no tardó, poco ¿Tú creíste en serio que habías perdido ya opciones? Yo ya no me acordaba de eso, claro Que digo, a mí ya no me llamará Porque ya habían pasado bastantes días Yo creo que me llamó exactamente el 19 El 19 de marzo Por la noche Y él estuvo en el programa Creo que el día 10 ¿No era así? No sé Sí Y te dice que ha recibido la lista definitiva Te llamo porque he recibido la lista definitiva Y estoy aquí echándole una ojeada ¿Qué pasó en esa primera conversación? ¿En esa primera conversación? ¿Buena, mala, regular? ¿Nervios, cortada? No, no, nervios nada No, no, porque yo iba andando por la calle Que yo normalmente salgo a andar ya por la tarde Más bien anochecido Y ya venía de regreso ¿Y si comenzaba a las 4? Claro, lo llevo todo atrasado, ¿verdad? Claro, claro Tienes que salir ya Y dando la madrugada Pues entonces iba a mitad del camino Pero de regreso Y ahí ya empezamos la conversación No sé dónde estaría Sí Público ¿Dónde va esta mujer andando? Que desde que él la llamó Hasta que ella llegó a su casa Estuvieron hablando Y dice él que hablaron dos horas Casi dos horas Tú estabas en el límite de la provincia Cuando te... Yo estaba Juan Casi a las afueras de Jerez Si conoces algo Jerez Estaba por la zona de Hiperco Allí por la carretera Porque allí hay una zona Que hay lo que... No sé ¿Cómo se llama? Sí, bueno, bueno Que estabas Que estuviste sobre todo hablando Que yo voy allí a aquella zona Y que tardo en llegar a mi casa Porque allí yo ando Y hay unas máquinas de hacer deporte Y eso Y me entretengo allí mucho Tú sabes que no eres la única señora Que le ha llamado de Jerez No Y eso es lo que a mí Me está preocupando un poquito Esto es lo que nos está Cuidadín Cuidadín Porque claro No está ella sola Y dirán ustedes ¿Qué pasa? ¿Hay otra más? ¿Dos más? No Ojalá Muchas más Once Once mujeres hay en la rampa De lanzamiento de Jerez Preparadas para impactar sobre Antonio Sí Pero ¿Te llamó a ti? Te llamó a mí Ella le dijo así Les voy a decir exactamente Cómo le dijo Si quieres puedes llamar a otras Con la boca muy pequeña Sí ¿Vale? Y Antonio Se tiene que esperar A esta pequeña publicidad Para que sigamos hablando Gracias Colacao presenta La recaída ¿Y tú? ¿Cuándo recaíste? Yo es que empezaba las mañanas a mil por hora Hasta que un día Mi hijo me dio su colacao Un día cuidando a mis sobrinos Tome el colacao Y siempre desde entonces Cuando ganamos el campeonato Lo celebramos con colacao Me he quedado enganchado El otro día entré en un bar Y vi al camarero Preparando colacao Y desde entonces siempre lo pido ¿Cuándo vuelve a tomar colacao? No, yo nunca lo he dejado Súmate a la recaída Colacao Energía para disfrutar No soporto estas marcas Estas marcas son restos de comida y de detergente Que se pueden depositar en tu vajilla Durante el aclarado El abrillantador finish ayuda a eliminarlos Y así lo único que queda Es brillo Usa abrillantador de finish El único recomendado Tener callos en los pies es muy desagradable Rompen las medias y quitarlos es todo un castigo Pero eso se acabó Con el revolucionario Pedispin Podrá terminar con esos molestos callos En tan solo un minuto Está hecho con unas precisas microfibras De acero inoxidable Que son tan fuertes como para eliminar los callos Y la piel muerta que tenemos en los pies Pero que a la vez son tan suaves Que no pinchan ni un globo Además, Pedispin tiene dos velocidades Utilice la velocidad más baja Para zonas ásperas y secas Y la velocidad alta para acabar con los callos No siga avergonzándose del aspecto de sus pies Además, Pedispin le permitirá mantener todo limpio Ya que acumula en su interior todos los desechos Cambie el cabezal de su Pedispin Y use el otro para conseguir una piel pulida y suave Si llama ahora Recibirá su Pedispin con un cabezal para pulir y suavizar Y otro cabezal para eliminar los callos Y la piel muerta de sus pies Pero esto no es todo Si se da prisa Y es usted de las primeras 200 personas en hacer el pedido Los gastos de envío le saldrán completamente gratis Llame ya ¡Mira mamá! ¡Lasaña! Si tus tabletas para lavavajillas no limpian a la primera Prueba el nuevo Firey Platinum Comparado con las tabletas tradicionales El potente líquido de sus cápsulas limpia los restos más difíciles a la primera Está todo limpio ¡Qué aburrido! Nuevo Firey Platinum Limpieza superior en restos difíciles a la primera Papá, prueba esto Cuando el ardor de estómago te atormenta Ten a mano, Gaviscón ¡Vamos chicos! Gaviscón alivia rápidamente el ardor Porque evita el reflujo al crear una balsa protectora en el estómago Para volver a estar bien Gaviscón Alivio del ardor por reflujo También disponible en comprimidos masticables Gaviscón Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico ¡Uy! ¿Nos puso suavizante? Sí ¿Te huele bien? Pues habrá que echar más Si tienes que echar más para conseguir frescor ¿Dónde está la oro? A diferencia de otros más baratos Un tapón de flor es suficiente para obtener todo el frescor ¡Mmm! ¡Qué diferencia! Flor, todo el frescor en un solo tapón Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve y Ahora, diez años de garantía en los electrodomésticos Siemens No aclara bien, es que no lava como antes ¿Usa limpia máquinas? Sí, de vez en cuando De marca blanca Es que lo uso poco Y el lavavajillas se ve limpio ¿No? Lo que usted ve sí Pero su interior, miren Cal y suciedad El limpia máquinas protege el corazón del lavavajillas Y si lo utiliza poco Use uno muy eficaz Finish es el doble de eficaz contra la cal Y elimina la grasa Mire qué diferencia Por eso los fabricantes Solo recomendamos Finish Mientras algunos ambientadores son muy fuertes y duran poco Finish mantiene un fresco aroma durante 60 lavados María Hola Lola Qué guapo está tu mierda Sí, pero es un trasto Y mira La parejita Me hace mucha ilusión Pero ya no tengo las mismas fuerzas que cuando cría a los niños María, tienes que hacer algo Tú cuidas tus defensas Tómame Actimel Que ayuda a nuestras defensas y a sentirnos con más fuerzas Actimel con NK6 Danone contiene vitamina B6 Para que tus defensas desayunen y te sientas más vital Y disfruta de lo que te gusta Danone, alimenta sonrisas Queremos pedir ahora vuestra colaboración con el Banco de Alimentos De una forma muy sencilla Tenéis que guardar los envoltorios de Avecren Y por cada dos envoltorios que enviéis Avecren donará un plato de sopa al Banco de Alimentos Eso lo sabéis muy bien Nuestros compañeros le tienen arreglo ¿Verdad, Fernando? Hola Juan En un mes Nuestro contador de la solidaridad Registra ya 241.288 envoltorios de Avecren Lo que significa 120.644 platos de sopa Para el Banco de Alimentos Sabemos que pueden ser más, ¿eh? Guarda los envoltorios de Avecren Y déjalos en los buzones solidarios de tu establecimiento habitual O envíalos al apartado de correos Número 1841002 de Sevilla Recuerda, por cada dos envoltorios de pastillas de Avecren Que envías Avecren entrega un plato de sopa al Banco de Alimentos No lo olvides Con Avecren tu ayuda se nota Gracias, Fernando Pues ya sabéis Para los guisos, la tortilla, las lentejas Para todas vuestras recetas Avecren Cuantos más envoltorios Más platos de sopa para el Banco de Alimentos Y es que con Avecren tu ayuda se nota Muchas gracias, público Estamos hablando con una mujer que vio a un hombre en el programa A la hora que ella come, que es por la noche Y salió a pasear de madrugada Él la llamó, diez días más tarde Hablaron por teléfono, mucho rato, se contaron muchas cosas Ella está inquieta porque no solo es que ella pretenda conocer a este hombre Sino que tiene esa inquietud de que hay once mujeres de la misma ciudad Que también quieren llegar a más con este señor Al menos conocerlo Primera impresión tras hablar con él por teléfono Conclusión que tú, porque tú le has dado muchas vueltas a la cabeza A cómo ha ido esa conversación Y las posteriores ¿Qué impresión te da este hombre por teléfono? Bastante buena, igual que aquí en el programa Me pareció que era, bueno, que era un hombre sincero Creo que me estaba diciéndome la verdad Lo vi así, sincero, buena gente, hablando O sea, la conversación fue bien Dile la verdad ¿Quién lleva el protagonismo de las llamadas? Lo llevo yo, Juan El protagonismo de las llamadas ¿En qué sentido? En el sentido de que De que él, yo soy la que le saco los temas Yo lo llamo también O sea, que a él lo veo como más cortado, ¿no? En preguntarme cosas a mí ¿Pero cortado o pasivo? Yo diría... ¿Tú crees que es por timidez o porque... Yo creo que más bien la palabra es... Más bien el estado es pasivo No creo que él sea un hombre muy cortado Pienso Yo no lo veo como cortado Más bien pasivo De todas maneras, el milagro es de las que pinta Que lleva ella a la voz cantante, ¿sí o no? Sí, sí Me gusta a mí, sí Sí A ver, para yo averiguar cosas ¿Una mujer averiguando? Sí ¿Pero no suena la sirena? ¿No hay una sirena? Buscarme una sirena en cuanto pueda ir Una mujer averiguando Por favor, si esto tiene que saberlo la policía, vamos En fin Es que piensen ustedes Esta mujer ha sufrido Lo indecible Porque el teléfono de este caballero Por un problema técnico Sí Ha sufrido un corte de línea De varios días, ¿eh? De varios días Solo el suyo, ¿no te inquieta? Su teléfono Empezamos a hablar Por su teléfono me llama el primer día Pero ese día ya él tenía incidencias En la línea del teléfono Entonces la primera llamada que me hace Esa noche Mientras que yo voy andando a mi casa Me la hace desde tres o cuatro Números de móviles distintos ¿Sabe? Que yo entonces en un principio digo Este hombre, ¿qué le pasa? ¿Dónde está? Yo sentía ruido de fondo Como si alguien le pescara el móvil Pásame, no sé qué Llama Milagro Se cortaba Digo, ¿esto qué? Me dio tiempo de llegar a mi casa Con las incidencias Pero claro ¿Público esto está claro o está turbio? Está turbio Está raro Cuatro teléfonos y se oye Llama tú a Milagros Llama tú O dame el teléfono O él me decía a mí Mira Milagros que tengo que cortar Porque es que el teléfono no es mío Bueno, vale Es que mira Milagros, acabo de robarlo Un momentito Que me pueden pillar Milagros, te dejo Bueno El caso es que tu inquietud viene Que no terminas de averiguar cosas de él Sí ¿Verdad? Y tú quieres saber, pues, cuestiones familiares No sé si tal vez Sí, en cuestiones familiares Personales Sí, pero en cuestiones familiares, personales Ya hemos hablado a partir ya de que la línea se arregla Vale Y cuando ya se ha arreglado la línea Es un hombre familiar, ¿no lo es? Exactamente ¿A ti te gusta que lo sea? A mí me encanta Porque yo soy más bien una familia corta Quiere decir que a mí siempre Lo que me ha gustado es eso Encontrar a un hombre Que fuera afable con la familia Y él ya me lo ha comentado Además me dijo esta frase exactamente Yo Milagros soy un hombre muy padrero Te lo digo porque hay algunas señoras Que a la hora de una relación Luego ya van poniendo pegas, ¿no? Porque a él le gusta visitar a sus hijos A él, a él le gusta visitar Hay una sirena, ¿no tenemos sirena? Ponen pegas a lo mejor Dos sirena O sea, una mujer O un hombre Que después cuando los tratas ponen pegas No había A que eso no es normal Eso nos ha pasado a vosotros Vosotras no ponéis pegas tampoco ¿Me oís bien con la laca o no? Muchas veces al hacer así El último golpetazo le está pan El auricular Se queda la oreja tiesa preciosa Pero no oyen bien Bueno Él tiene un poco complejo De que se le pasa el arroz Y es que ande conmigo Que yo no tengo ni arroz ni cazuela Ya Sí, sí, se lo puedo comentar Pero él es que Ya lo ha repetido varias veces Que dice que Yo le dije que no Que eso no es problema Lo de la edad Pero él dice Yo es que ya, claro Como tengo los 60 Es que ya no dice los 60 Dice camino de los 70 Yo le digo ¿Pero qué dice? Yo le digo le animo Que es jovencísimo Ha salido estupendo en el programa Bueno A lo mejor lo dice Para que le digan piropo ¿Sí o no? Es como cuando las señoras Te preguntan ¿Qué tal voy? Tú le tienes que decir Bueno, buenísimo Buenísimo Bueno Eh ¿Lo recuerda con raya en medio? No No creo, ¿no? ¿Pelo canoso? Pelo canoso, sí Pelo canoso ¿El jersey era oscuro? Oscuro, ya está Así, una imagen muy fugaz Si te enseñamos distintas fotos Tú sabrías decirme De las que te vamos a mostrar Antonio O sea, no lleva trampa esto Antonio va a estar en una de ellas Sí Público, atento Porque vosotros conocéis mucho a Antonio ¿Vale? Vamos a ver Vamos a empezar mostrándote Eh Distintas fotos No Este es Juan No, no, no No es Antonio Porque Antonio está solo Y hay una señora al fondo ¿La ves, no? Claro Vale, seguimos ¿Una? Tampoco Obsérvese que este señor No tiene el cigarro en los labios Lo tiene entre la nariz y el labio ¿Vale? Le gusta fumar por la nariz Sigamos Menos, menos Esa imagen Antonio tampoco es este, ¿no? Este sí que ha tenido una incidencia con el teléfono Mira Tiene más cobertura, pero A ver, sigamos Oye, poner a Antonio de una vez O alguien Gente que sea más posible que sea Antonio A ver Aquí uno de estos cuatro Ahora yo sí que te aseguro Que uno de los cuatro es Antonio ¿Uno de estos cuatro? Uno de los cuatro Y tú puedes decir ¿Eh? Tú puedes decir ¿Cuál crees que es? Nada más que diciendo El número Es que no lo sé La gente que Aconseja Para que tú te pides de la gente Que no tiene ni puñetería De quién es Antonio El uno, el uno, el uno No, eso digo yo Os habéis dejado la vergüenza Ahí en Villanueva, ¿no? Vale, vale Era por asegurarme De los cuatro Dime uno que tú crees que no aseguro Quítalo ya Eso te voy a decir Los que Yo ni el uno Ni el tres Ni el uno ni el tres La cosa se limitaría al dos Y al cuatro O al cuatro Y tampoco el cuatro, ¿eh? Este sería el dos Y tampoco el cuatro Yo creo que no Creo que no Vale, pues retiremos Retiremos entonces No es ninguno de estos cuatro ¿Crees tú? Yo creo que no Y de ser alguno El dos Podría ser Pero creo que no Pues tengo que decirles una cosa No lo sé El señor Que han venido al programa Que en su momento Nos las enviaron Antes de venir a Plató Claro Que cuando vino Pero estar está ahí ¿Vale? Que alguno de esos Tú creas que te lo hemos metido de relleno No Está ahí Luego cuando lo veas dirás ¿Qué ha hecho este hombre en este tiempo? Pues sí Ha tenido un retoque ¿Ah, sí? Sí No te puedo decir Si se ha puesto pecho o no Pero sí te puedo decir Que algo ha modificado su aspecto Sí Bueno Bueno Vamos a dejarlo aquí, milagro Relájate Vale Porque vamos A conocer a un señor Y también a su hija Bernabé, buenas tardes Hola, buenas tardes, Juan ¿Cómo estás? Bien, estupendamente Pero los nervios Nervios no tengo ninguno, Juan Ninguno Dí que sí Tú como yo Como lo tenemos todo perdido No podemos ir nada más que para adelante Eso es verdad Bernabé, ¿vienes de dónde? De Jaén De Jaén ¿Qué edad tienes, Bernabé? 64 años Estado civil Que esto a mucha gente le va a chocar Y además me encanta Que de verdad te lo digo Cómo ha resuelto este tema A nivel de conciencia Y de cara a tomar la resolución La decisión de plantarte aquí ¿Qué tiempo llevas viudo? Viudo llevo Tres meses y 22 días hace hoy Tres meses y 22 días Sí ¿Hijos? Hijos tengo tres Nietos Nietos dos Mucha gente pensará Tres meses y 22 días Viudo y se sienta aquí Sí ¿Tú no sientes que sea poco tiempo Y estás aquí porque Dame tus razones Que son muy válidas Para mucha gente Te lo haría decir Juan Me encuentro solo En que tengo a mis hijos Que son soles Pero Mi hija tiene su casa Y yo no quiero Que ella lleve la suya Entonces Estoy ciego ¿Eres un hombre que no ve? No veo nada Sí Yo con mi mujer he estado Muchísimos años Ha querido muchísimo Y me se ha marchado Entonces Para mí me se cayó la casa encima El día 10 de diciembre Que fue su fallecimiento Y entonces ya Pues Mi hija al verme Sufrí Pues Ha decidido De traerme Aquí a tu programa ¿Tú crees que si tú Pudieras ver Vendrías al programa? Pues mira Puede ser que sí O puede ser No Hubiera tardado mejor Un tiempo más Porque entonces yo Al moverme por la calle Sigía las cosas de otra forma A que a ser ciego Nadie sabe Lo que es Esa soledad tan grande Estás solo Y solo en tu casa Porque tú la verdad Por lo que yo tengo entendido No solo en tu caso La mayoría de las personas invidentes Que viven solas Sí Hay una Hay un recorrido Que se saben de memoria Y al que no les da Miedo enfrentarse Y es Aunque les parezca a ustedes Una broma Pero tiene mucha lógica Es El Trayecto Que te lleva A la farmacia Y volver Se ir a la farmacia A ese sitio Se ir A la farmacia Sí Y a la delegación Decía hasta mí Está un poco retirada Pero también Yo se ir a la farmacia Y Pero a la delegación De Hacienda Me pierdo No De Hacienda no Ahí no quiero ir Pero es que viendo Y todo Que no voy No pero yo ni Esa no 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 termino yo De verdad La de la 11 sí Bueno Pero La 40 años en ella Es un hombre Se saben ustedes Los parámetros actuales Sobre qué es una persona Anciana Y qué es una persona Con juventud Son muy difíciles De concretar Porque cada vez Saben ustedes El listón Va ganando años Hoy en día Fallece alguien De 65 años Y la gente dice Mira que era joven Cuando ustedes recuerdan Hace unos años No todo el mundo Llegaba a los 65 Al contrario Se producían muchísimos Fallecimientos Antes de esa edad Pero ahora con 65 Eres un candidato Al viaje de mantas Al crucero ¿Sí o no? Sí La gente te ve Sí Con otros ojos Tú eres joven Para el criterio actual Hombre sí Me siento joven Eso sí Y te sientes joven Y físicamente Estás bien Lo único que Efectivamente Es una tara muy importante No ves No ves Que por cierto Dices No distingues Perdóname esta curiosidad Que no es malsana Ni mucho menos ¿Distingues si hay luz O si no la hay? No ¿Nada? Solamente nada Nada El sol cuando me calienta Pues sé que está el sol en la calle Cuando estoy Me está dando Pero no No veo nada Porque quisiera ver Pero imposible Hombre ya me imagino Porque además Tu ceguera no es de infancia Ahora contaremos tu historia Pero Muy bien Hace Tiempo Recibimos Un correo Escrito por una mujer Que nos decía Esto Querido equipo Os llamo querido Porque desde hace años Sois como mi familia Nunca imaginé Que escribiría Para lo que voy a hacer Os escribo por mi padre Hace tan solo Tres meses Que la niña de mis ojos Mi madre Se me fue Si Es muy pronto Pero desde que mi madre no está Mi padre se está Hundiendo en un pozo Y no quiero Perder A nadie más Mi padre es ciego Creo que así lo entenderéis mejor Él No sabe andar Si no es en compañía Todo este tiempo Vive sumergido En una soledad Y no sale De las cuatro paredes De su bajo Mi hermano se va En octubre Y mi padre está Temblando De pensar Que se va a quedar solo No estoy dispuesta A perder A nadie más Veo el programa Y escucho Las mismas cosas Que yo observo En mi padre Así es Por ejemplo Y lo ha descrito Lo estoy buscando Acostarse pronto Tener la radio Encendida Llamar por teléfono Por el hecho De entablar Conversación Sobre cualquier tema Si Las mismas cosas Que veo en el programa Por eso Me he puesto el mundo Por montera Y me da igual El que dirán Mi padre está aquí Mi padre está vivo Y necesita ilusionarse O al menos Que esto es lo que a mí me gusta Intentarlo Hay que intentarlo Y me pregunta Nos pregunta Equipo ¿Me echáis una mano? Esto ¿Lo has escrito tú Luisa? Lo escribí además En un momento Era a las 10 de la noche Tenía ya mis niños Renados Bañaicos Y como todas las noches Mi padre a las 9 Más o menos de la noche Pues me llamó Para darme las buenas noches Y desde hace 3 meses Y no 22 días Un poquito menos Todas las noches Son las noches Que eran Eran penas Agonías Me acuesto ¿Qué hago ya aquí? Ya ha pasado el día Y como dije A tu compañera No No estoy dispuesta A perder a nadie más Lo de mi madre Por desgracia No se lo pude quitar Pero lo que tiene mi padre sí Y a eso venimos A intentarlo Es complicado Que se relacione Es muy complicado Porque él no ve Él depende de salir Como dije De mi hermano o mía Él no No sale Él se conoce Jaén de maravilla Porque él ha visto Pero desde que perdió La vista Pues sí Ha tenido una maestra Que le enseñó Andar por Jaén Pero Lo único que ha hecho Ha sido el recorrido De su trabajo A su casa A la farmacia Y a la delegación Que era donde Él tenía que entregar El cargo diariamente Pero ya está Y ya todos los días Es Si salgo yo con él Estupendo Pero él solo no No Pero por qué dices Que no es tan fuerte Como él quiere aparentar ¿Qué crees que quiere aparentar? Es que Las personas ciegas Bueno Voy a hablar de mi padre Yo creo que Él se ha hecho Una curaza Por así decirlo Porque Él Nos tiene a nosotros Y no quiere que suframos Y quiere a veces Pero cuando llega la noche Igual que cuando Llega Se quita la ropa Y te pones el pijama Para dormir Que es como Te relajas Pues yo creo que Durante el día Está activo Intenta tener esa curaza Todo el día Y cuando llega la noche Es como Nos ponemos el pijama Pues se quita la curaza Y es cuando se le cae El techo encima ¿Por qué dices Que ha cambiado Desde que sabe Que puede venir? Bueno Está como loco A todo el mundo Se lo está diciendo Se fue a comprarse Pantalones Gafas Se fue a pelarse Es cierto que Al comprarse la ropa Se miró en el espejo Y dijo No me veo Con esta ropa Pero me veían Otras personas Y me dijeron Que estaba muy Apañado ¿Viene guapo Villanueva? ¡Sí! Muchas gracias Las gafas también Son nuevas Sí Te preguntaron ¿Las quiere usted Para ver de cerca O de lejos? Y dijo él Para no ver Porque no veo Exactamente así fue Juan Dije que no veía Y digo Pero tú vas a ver Una cosa Carmen Va a ver un programa Mañana Que esto no lo compras ya En el programa De Juan y Medio Dice si lo veo Dijo pues allí estoy yo Toma Si quieres verme Con una gafa bonita Pues mañana me ves En el programa De Juan y Medio Eso me ha gustado Ahí está Bueno Evidentemente No nos engañemos Ha muerto su mujer Hace tres meses ¿Cómo no se va a acordar de ella? ¿Cómo no la va a tener presente Todos los días? Y ahora piensen ustedes Simplemente cierren los ojos Como hemos hecho Alguna vez aquí la prueba Traten de desplazarse Hasta su cuarto de baño O traten de coger algo Del mueble que tienen enfrente Se van a dar cuenta A pesar de la costumbre Que él ya tenga Y que ustedes Lo van a intentar Por primera vez en su vida De lo difícil Que tiene que ser Que se vaya la persona Que ha sido tu compañera ¿Cuántos años? 67 años Tenía No De compañera Ah de compañera 45 años Un año de novio Y 44 de matrimonio Pero el de novio Ha sido lo mismo Que el de matrimonio Porque estábamos juntos Bien La sensación de desamparo Se acabó el poder Ni siquiera salir a la calle Con seguridad Pero ella no está ¿Qué dirán? ¿Te preocupa? Pues bueno Me preocupa Y no me preocupa Porque el que me tengo que preocupar Soy yo que estoy ciego Y entonces A mí ha sido Lo que me ha ido Todo Me ha caído Toda la casa en lo alto Y se ha llevado Mi mujer Todo lo mío Se lo ha llevado Al otro mundo Entonces ya mi hija A verme de la manera Que estaba Pues ya dijo No Papa Tú no puedes estar así Te vamos a buscar Una mujer Te voy a llevar Al programa de Juan y medio Digo No hija Dice Si he dicho que sí Es que sí Y entonces ya No me digo Eso lo ha dicho una mujer Sirena Sirena Y entonces ya me les Porque le dije Hace una semana Le dije Luisa Llama a Juan y medio Él ha dicho No me importa El que dirán El que se ha quedado viudo Soy yo Mi vida la tengo que vivir Yo No quiero darle a mis hijos Carga Y soy joven Como ustedes comprenderán Y está estupendamente Para irse a una residencia Tiene pena Y mucha Y piensa Una compañía Es lo que me puede salvar Tu mujer ¿Qué crees que diría De verte a los tres meses Mi mujer Meses antes de su muerte Así en conversaciones Que hemos tenido En una casa que tengo En el campo Así hablando de bromas Le decía yo Cuando yo me muera Tú te vas a apañar Tu otro hombre Yo no Pero tú si lo tienes que apañar De verdad Digo Tú no te vas a morir nunca Dice que no Yo no veo esta noche buena ya Fácilmente no la he visto Me cuesta un poco trabajo Pero bueno Entonces yo sé Que ella Si está en el cielo Que estará Me estará viendo Y tiene que estar muy contenta De verme aquí En tu programa Juan Bueno En esas cosas No puedo decirte más Porque Tengo una pena muy grande Para mí Este hombre Nació en Jaén Su nombre Le viene de familia Porque ustedes Dirán Bernabé No es un nombre Muy frecuente Yo te lo puedo decir Yo te juro Que si yo tuviera un hijo No se me ocurriría Le ponemos Bernabé Y no tengo nada En contra de Bernabé Pero Bernabé Tiburcio Ovil Y allí viene mi nombre Segundino Hay nombre ¿Verdad? Estamos acostumbrados Y Bernabé Es que en tu familia Había más Bernabése Sí Mi abuelo Padre y mi madre Es Bernabé Yo vuelvo a lo ver Almería Qué buena tierra Y un tío Un hermano de mi padre Para descansar Todos Porque todos han fallecido Pero no por llamarse Bernabé Sino porque fueron Bernabé también Bueno pero que Y por eso me pusieron Bernabé Porque mi padre y mi madre Eran primos hermanos Vale Y Tu padre ¿En qué trabajaba? Mi padre era el bañil Maestro de obras ¿Tu madre? Mi madre su labor Es su casa ¿Tú has tenido problemas de visión Desde niño? Desde que nací Porque la primera vez Que te hacen un análisis De cómo tienes la vista Que te gradúan Dile al público ¿Cuántas diotrias tenía? 24 De miopía en cada ojo ¿En las gafas me imagino? En las gafas 22 o 23 Cristales de vaso Curos de vaso Gordo Y las gafas me las compraron Con 4 años Unas monjitas Entonces Mi madre Para que no la rompiera Porque no tenían dinero Más que para comer Me la ataba con una goma Atrás De patilla a patilla Para que los niños No me la quitaran Y para que no se le cayera jugando Exactamente La madre ponía la rodilla En la nuca Y tiraba para atrás De las gafas Amarraba bien ¿Vale? Y a veces también Desposcaba en la nuca Para que aquello se quedara bien cogido ¿Vale? Pero que no se cayeran Si se partían unas gafas De 24 diotrias ¿Ustedes saben lo que valía eso? Pues ¿Se comía el sueldo de un mes? Sí Había que tener mucho cuidado Sí, se lo comía, sí Incluso le decían Niño, no miren mucho Que se gastan las gafas Y el hombre Por ahorrar También te lo digo Podría Cuento Cuando tenía 4 años Me pusieron las gafas Con 4 años Que le pusieron las gafas Le pusieron las gafas Y cayó el chiquillo de cabeza No se sujetaba Había más gafas que chiquillos Pero los cristales Si se cayeron al suelo Y se rompieron Sí, ya me imagino Pero tu infancia ¿Cómo ha sido? Mi infancia Pues con la edad De 4 o 5 años Yo estaba en un colegio Que estuve hasta los 14 En esos años Pues yo, mi madre No me dejaba jugar con los niños Porque jugábamos a los juegos Eran un poco los niños Así un poco Pero la madre era mulista Le decía Juega más con las niñas Que con los niños Que te van a durar más las gafas Entonces me dejaba con las niñas Qué curioso Con las niñas, sí A donde aprendí a coser Y sé coser Gracias a Dios Joder Le he cosido a mi mujer Y a mis hijos Tú no ves Lo puede decir mi hija Que está sentada en el público Bueno Con 11 años Este hombre Debe fallecer a su padre Con 14 Se pone a trabajar Para ayudar a su madre Que queda viuda Y con 16 Emigra a Barcelona A Barcelona Sí Primero, la SEAT Sí, estuve en la SEAT Siete meses Después Una semana santa Llegó Y entonces me dijo Mi hermana Dice Vamos a conocer A la familia A las primas Y al tío Antonio Que ha venido Y yo no estaba aquí Y yo anda Digo pues vamos a ir Fuimos al Juárez Santo ¿Qué pasó con tu prima? Pues muy sencillo Cuando llegué allí Al Juárez Santo Cuando me vio mi prima Pues se alegró mucho De verme Y yo Y yo más ¿Por qué? Porque me gustaba Tenía 16 años Yo 17 todavía Entonces me dijo Estas palabras Quédate primo Y digo yo No, que yo trabajo En la SEAT Fíjame ya me tengo que ir Con mi hermana El domingo De resurrección A Barcelona No, no, el lunes Porque allí Allí no se trabaja El lunes de Pascua El lunes me tengo que marchar Para trabajar en Marta Yo te coloco aquí A trabajar a ti Digo bueno Pues hazlo Pues me metí en un hotel De cocinero Pero qué cosa Con 16 años Decirle a un hombre Que está trabajando Ya En Barcelona Quédate Que yo te busco a trabajo Les quiero destacar Quiero resaltar esta situación Porque verán ustedes Lo que pasa luego Si este hombre se queda Encuentra trabajo Como cocinero Pero un cocinero extraño Porque qué te pasaba Al cocinar Pues al tener Como se guisaba con carbón No con el lunes De que hay butanos Como es hoy Pues entonces Las planchas quemaban muchísimo Y los cristales Me quemaban los ojos Y entonces El jefe de cocina Me tuvo que quitar de allí Y me puso En una habitación Que le llamábamos El cuarto frío A donde tenía que hacer Tapas frías Y las papas Y todas esas cosas Porque los platos No me dejaban fregarlos a mí Yo era papa Y hacer platos fríos Bien Pero fíjense ustedes Ha dejado su trabajo En la SER Que llevaba siete meses Se ha ido por la prima Y la prima Le dice Vamos a bailar Y le dije Que no quería Yo bailaba Porque es que no sabía Y me daba vergüenza Decirle Que no sabía Y que bailes conmigo Que bailes conmigo Primo Y que bailes Y su padre Venga que baila con la Isabel Y su hermano Lo que mismo Que bailes Y digo Yo que voy a bailar Para estar aquí Ya todo el mundo Que bailes Que bailes Que bailes Y tú bailaste No No ¿Y sabéis lo que hizo la prima? Dijo A la prima no se la rima Y se fue Y se fue Exactamente Y te habías quedado ahí Perdiste tu trabajo En la SEA Te metiste en el cuarto A pelar papas Y luego Lo más fácil Que era bailar No lo hizo ¿A qué me daba vergüenza? Juan ¿Y perdiste a la prima? Sí Claro Se fue con otro que bailaba Se puso otro novio Y se marchó ¿Y tú qué hiciste? Pues yo me fui a Jaén Me acordé de mi madre Y dijo Pues para Jaén Claro Que te acuerdas de tu madre Cuando te deja tu novia Si Si no Todavía estaría allí Fijo Total De vuelta a Jaén Este hombre Que sigue manteniendo contacto Con su prima Entró en la ONCE Allí le dijeron Que podía trabajar Tras un reconocimiento Y allí es donde conoces A tu novia Sí Ella veía más que tú Sí Sí Ella sí veía En un ojo la pobre mía No veía Pero con el otro Estupendamente Muy bien Muy bien Muy bien Yo veía algo menos Pero que también estaba bien Sí Pues para no verte Orientaste Sí Porque Se sentó ella en un banco Se sentó al lado Y la conversación fue esta Pues sí Directa Le dijiste ¿Tú tienes novio? Así Le dije a Antonia No Antonia no Digo ¿Cómo te llamas? Dice Antonia Dice ¿Y tú? Digo Bernabé Digo ¿Tienes novio? Dice No Dice ¿Y tú? Digo Tampoco Digo Vamos a ver Digo ¿Cuántos años tienes? Dice 21 Me quedo mirándola Era guapísima Que las fotos están ahí Digo ¿Quieres ser mi novia? Yo soy un hombre Que vengo de recorrer el mundo Y tengo 19 años Y soy así Y dice Yo sí Vi Adiós Porque mira Me dio una alegría Al decirme Que no me querían otras Pues date tu cuenta ¿Qué te parece? No tardo mucho ¿Cómo te llamas? Antonia ¿Qué edad tienes? 21 ¿Quieres ser mi novia? Sí Así fue Cuando nos conocimos De esa manera Pero es que así Bernabé No puedes estar perdiendo el tiempo Eso tenía que haberse más rápido No Más rápido Si no pudo ser Se lo hice con un segundo Me estuvieron aplaudiendo Vendadoras allí Haciendo palmas Bueno, bueno Total A una cerveza A una cerveza También sería Por la mañana Es que ¿Por qué quieren ustedes Que él dice que se alegró tanto? Pues les voy a decir por qué Porque él pretendió a una mujer Que para yo no exagerar Ni quedarme por debajo Les voy a leer textualmente Lo que le dijo Y ustedes En su fuero interno Piensen lo que habría que decirle A alguien Que hace este tipo de comentario Una A la que él le propuso Ser su pareja Le dijo Yo no he cometido Ningún delito Para casarme con un ciego Sí, señor Eso me lo dijo Y sé la señora que él Y esto me recuerda A aquel que Se encontró Con uno que venía Muy cabreado Y le dijo Yo no hablo Con mala gente Y le contestó El otro Yo sí Dígame Pues eso es lo que había Que hacer con esta Tuviste que pedir puerta Sí Bueno Pues a la semana De conocer a Antonia Entonces pues le dije Digo Mira, digo Yo soy un hombre De esta forma Digo Yo no quiero esconder Una petición extraña Porque tú estabas dando saltitos Sí, digo Vamos Quiero hablar con tus padres Para hablar contigo En tu casa Y me dices Dice ¿Con los que hará? Y entonces pues le digo Esta tarde A los seis de ese día Dice Y a las seis Digo Salto al kiosco Yo me junto contigo Y me llevo a tu casa Dice Sí Y entonces Fue muy cerca Fuimos Y cuando llegamos a la calle A donde ella vivía Dice Y se quedó en mi padre Y veo que se metió En la casa Y me quedé yo en la puerta Y digo Buenas tardes Dice Buenas tardes Digo ¿Usted es Luis? Dice Sí Digo Mira usted Digo Soy el novio de Antonia De su hija Y quiero hablar con usted Para que me dé usted Permiso Para que Hablas con ella Aquí en su casa Madre Madre Pero tú esto lo decías Dando pequeños saltitos Sí Porque me estaba Haciendo pi Y entonces Como ella se lo dijo A su madre Le dijo Mamá Que mi novio Se está haciendo pi No lo ves que salga Salta a mi suegra Ven a ver Y dice Es que tu novio Es muy inquieto Y dice No, no Que se está haciendo pi Y pasé Y salta a mi suegra Y le dice Luis Cuando reciba a otra persona La reciba dentro de la casa No en la casa Sí, sí O dile a tu novio Que venga de su casa Ya satisfacido Porque se ha echado Ha venido La primera vez Que ha entrado por la puerta Y ha preguntado por el baño Sí, sí Así fue Nunca olvidará Su primer beso Este hombre Que del noviazgo Recuerda los domingos Porque atención Tocaba limpiar el piso Todos los domingos Ellos ya tenían piso Sí Y todos los domingos Tocaba limpiar el piso Y tu madre te decía Bernabé, niño Se queda mucha limpieza Bernabé No es mucha limpieza Para un piso Que no está habitado Sí Y tú le decías Que ve que y tal El polvo Y plegar los cristales Es una obra nueva Entra mucho polvo Sí, sí Así se lo decía No sé si con segunda Pero el polvo entraba Esto está seguro No, sí, sí Si había casas enfrente Que estaban Su suegra se orientó La suegra dijo Niña, deja de ir a limpiar Deja Pero ya cuando lo dijo Era tarde Era tarde Era tarde Ya había limpiado el piso Sí, ya se limpió Bien todo No espero mucho para casarse Si no pregunto mucho Para Ya ven ustedes En el saludo Se hicieron novios Y a los seis días Pidió la mano Fíjense para casarse Pues pide Un convite estupendo Con guitarras Sí, sí Y trompetas En fin Recuerdos muy bonitos La convivencia muy bonita Llega el primer hijo A los cinco años Un niño que nace Y que con el tiempo Se dan cuenta Que tiene un 87% A los once meses O doce Que sea el año De minusvalía Sí Lo tuvieron con ellos Hasta los diecisiete años Ahora reside en un centro De la once Allí lo visita Con mucha frecuencia Sí Tuvieron dos hijos más Los años Dice Fueron pasando felices Su mujer tenía 41 años Cuando nació el último Sí Y viajabais mucho Sí, sí, eso sí Hemos viajado muchísimo Sevilla Madrid Barcelona Madrid Córdoba Málaga Toda la provincia De Jaén Menos Dos capitales Que no conozco Cádiz y Huelva Pero tengo que conocerlos yo Con la próxima señora que tenga Muy bien Con 45 años Por eso hemos dicho antes Pierdes totalmente la visión Sí A los 45 la perdí Sufre este hombre Un derrame cerebral Sí De resulta del cual Está ingresado 25 días En el hospital Exactamente A los 45 Y eso que intentaste Fuiste a Barcelona A ver si se podía hacer algo Con la corte Sí Me operaron en Barcelona Me hicieron un tramplante de coña Que no me hizo nada Y entonces La poquita visión Que era muy poca Empecé a perderla Con el ojo derecho Con el que me defendía Y ya no me puedo ofender de nada Fue muy duro Ya solamente Muy duro Eso fue muy duro Te costó muchas lágrimas Muy Muchas lágrimas Muchas Muchas Pero verán ustedes Eso es muy duro Una vez más No me cansaré de decirlo Cuando alguien Piensen en ustedes mismos Y se lo voy a hacer todavía más duro Piensen en alguien muy querido por usted Su hijo Su madre Su hermano De repente queda ciego ¿De acuerdo? Después de una vida de defenderse solo Y de Deambular con más o menos dificultades Pero ser autónomo De repente Entra en este estado Que no es No es por aumentarlo Ni mucho menos Y de repente Aparece la once Sí Y la once Te enseña Te orienta Saben perfectamente Qué es lo que hay que decirles De dónde les proporcionan material Para sacar fuerzas Para superar la situación Para incorporarse a la sociedad Sentirse útiles Como familia Como padre Como trabajador Pues lo saca uno del cuerpo También la once Me ayuda mucho Un aplauso otra vez para la once Que esto Te dejo en cuando Porque esto No se limita solo A los que tienen discapacidades visuales La once abarca mucho más Sí, sí Abarca muchísimo más O sea que Sepan ustedes Que es una suerte Que un país cuente Con una organización De este tipo La cantidad de miles De personas Que han accedido A una vida Como la de los demás Que no De entrada Parecía que no iba a ser así La once Te dan un batuta Y te enseña Andar por todas las calles De Jaén Y andas divinamente Yo ando por todo sitio Hace cuatro años Empezó su mujer Con problemas físicos El año pasado Su mujer empeoró No la podían operar Por un problema de corazón Porque tenía una válvula menos Y entonces Nos dimos cuenta En el mes de julio Que nos dijeron Que tenía una válvula menos Entonces ya los médicos Le dijeron A mi hija Le decían Si tu madre Tuviera el corazón Bien la válvula Bien Destripábamos el bazo Y tu madre sanaba Pero hija mía Esto es lo que hay Entonces ya nos encogimos Un poco de hombro Y mi hija me lo dijo Y dice Papá Papá Corría esto Entonces empezó A ponerse bien Le daban permiso Del hospital Salía Estaba en casa Vienes muy contenta Y bien Y así varias veces Y de la noche a la mañana El día 10 de diciembre Me se fue Sin yo Darme cuenta No nos entendemos Que no No nos parábamos La verdad Lo digo que fue así ¿Tú crees Tienes miedo De que tu ceguera Pueda echar Atrás a una señora Que esté interesada en ti Tú crees que si alguien llama No creo yo Que puede haber algunas Que tengan miedo Por mis ojos Pero no creo yo Hay que conocer La persona también Por dentro Y yo hombre Soy un hombre De esa forma Y creo yo Que alguna pueda ver Bueno Que me llame Él tiene la experiencia De que alguna mujer Que se ha interesado por él Pensaba que veía Aunque fuera un poco Cuando ha sabido Que la ceguera es total Él ha notado perfectamente Como esa persona Se ha retirado Se ha retirado Sí Bueno Busca una compañera Que sea buena Y él Comprensarán ustedes Está dispuesto A tener una compañía Del tipo que fuere Pero Como es lógico Si esa señora viera Si al menos viera Más que él Aunque tenga problemas Como su mujer Que tenía también Problemas de visión Pero si ve algo Se mueve uno Con más seguridad Sí, sí, sí Es mejor Eh, ¿de qué edad? Pues mira De 55 a 65, Juan ¿De dónde? Pues me gustaría Que fuera de Jaén Los alrededores también Toda Andalucía Y toda España entera La pongo Y también el extranjero Bueno Pues entonces vamos a resumir Cualquier mujer del planeta Que haya visto el programa De este planeta Y si hay alguna En la estación orbital rusa También puede También ¿Vale? Familiar Que tenga ganas De vivir Porque él las tiene Es que está recién Coyetida su mujer Y quieras que no La soledad le come Pero él es de buen ánimo Le gusta salir Le gusta comer por ahí Quiere pasarlo bien No quiere pasarlo mal Sí, como por ahí Como en la calle diariamente ¿Sabes? Es un hombre Dice de espíritu divertido Y guasón Que está deseando Dar rienda suelta A ese tipo de sentimientos Pero no puede Porque las circunstancias Le obligan mucho Exactamente Para convivir Y dice Yo compartiría Y eso que lo diga un ciego Tiene mucho mérito Porque los ciegos están Absolutamente Tienen milimetrado Su domicilio Y andan Como cualquier anda por él Sin ver nada Porque lo conocen de maravilla Sí, así es Funcionan prácticamente Por intuición Sí Tú no eres un hombre de vicios No, vicios Tú como mucho Algún cupón a los ciegos Y una cerveza de vez en cuando Bueno, vale Ya está Pero no te acostumbres, ¿eh? No, no Y de tabaco ninguno Sin vicios Yo sin vicios Y ojalá que tenga A esa señora Que haría de conducir Sí, eso sí También lo quisiera Claro, estaría bien Para desplazaros Bueno, porque así Nos podemos desplazar más Claro Que está deseando Están de salida El teléfono suena Y eso que él decía A lo mejor mi ceguera Echa a una señora para atrás No, yo creo que a esta señora Me da la impresión De que la ha echado para adelante Consejo Venimos enseguida Aplausos Bueno Hemos recibido Llamada Y tenemos una hora Que tenemos que comunicarles Como siempre Hasta ahora Todos los días Ya saben ustedes Son las cinco Y veinticinco minutos De la tarde Una hora menos En Villanueva Ah, Canarias En la propia Ignacia Que me voy Y hemos recibido una llamada Para un caballero Que tienen ustedes aquí Sentado de punta En blanco Está de estreno Hasta las gafas Están estrenándose hoy Bernabé de Jaén 64 años Viudo Hace tres meses He encantada de saludarlo Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Isabel Isabel Pues Isabel Ya te dejo hablando con Bernabé Adelante Vamos a ver Isabel Dígame ¿Dónde eres? Soy de Cádiz De Cádiz Muy bien ¿Cuántos años tienes? Tengo 64 Y pronto cumplo 65 Entonces estás como yo Sí Muy bien Vamos a ver ¿Estado civil? Viuda Viuda Estás como yo Muy sola Tengo tres hijos Pero como si no los tuviera Entonces estás como yo Me encuentro muy sola Me muero de soledad Pues mira Conmigo no te vas a morir Vamos a vivir los dos Muy bien ¿Sabes? ¿Y qué más te puedo yo? Pues tú querías saber Si veía bien o no veía Bueno, sí ¿Tienes carnet de conducir? Tienes carnet Tengo carnet de conducir Y veo más de la cuenta Pues mira estupendamente Eso Pero voy a ver Por ti y por mí Vale, muchas gracias Juan, ¿qué más? Esta tiene familia en Villanueva Juan, ¿cuántos hijos tienes? Tengo tres Tres Pero viven independientes Además Son muy despegados Yo de noche Me pongo a llorar Cuando anochece De sola que me encuentro Pues te van a encontrar Conmigo divinamente Pues eso es lo que yo quiero Vamos a ver Tienes alegría Eres una mujer Con espíritu Con ganas de vivir Él quiere salir Quiere entrar Tienes alegría Soy una persona Que hablo mucho Necesito Necesito un compañero Para que yo hable Pues yo hablo Que él me entienda Y nos acompañemos Sí, sí, sí ¿Una mujer que quiere hablar? Sí, pues yo hablo y mucho Esta tarde Estamos viviendo momentos Pregúnteme algo más A ver Pues No, me has dicho eso Que tienes hijos Que viven independientes De ti Pues yo creo que Tienes carne de conloce Bueno, bueno Es que hay una cosa Juan Me alegro saludarte Igualmente Nunca he bebido O sea, una cerveza Sin alcohol Sin carta Pero nunca he fumado Pues mira Yo tampoco fumo Nunca es tarde No te preocupes Siempre puedes Yo no fumo tampoco Isabel Muy bien ¿Sabes? Bueno El único vicio Que a lo mejor Alguna cerveza De vez en cuando En las comidas Según y ya está Así también soy yo Bernabé Pues se trata Como habla Se trata Isabel Y me ha cantado La sonrisa tuya Muchas gracias Isabel Sí Le daremos el teléfono Al caballero El nombre que tiene Muy familiar Para mí Me gusta mucho Sí Bueno Pues me llama Y ya hablaremos Y nos contaremos Nuestras vidas Si puedo te llamaré Esta noche Si no mañana Por la mañana Muy bien Te llamo esta noche Un abrazo Sí Un beso Un beso muy fuerte Muchas gracias Muchas gracias por llamar Gracias Bueno Es el turno de una mujer Que se llama Encarni Que levanten la mano Las Encarnis de Plató ¿Tú eres Encarni también? Es que hay una cuenta ahí De 130 No Ya firmaste la otra vez Ahora suelta la viruta Déjate de firmar Que firmar es muy barato Ya te digo Bueno Encarni Buenas tardes Buenas tardes Bienvenida No hayas cabreado ayer Y has venido al programa No para nada Hijos Tengo Yo digo siempre Tengo tres Me viven dos Nietos Tres Tres Esta señora Se hace una pregunta Que les confieso Que normalmente No la referimos en el programa Pero se la hace todo el mundo El que está solo Se pregunta ¿Yo me merezco esto? Yo después de toda la vida Trabajando Y creo que preocupándome Pues bien por mi marido Bien por mis padres Bien por mis hermanos Por mis hijos Por mis amigos ¿Cómo es posible Que yo acabe sola? Más de tres años sola Y no has superado Todavía dices Lo de por ejemplo Comer sola Yo Cuando voy a comer Y lo preparo En una bandejita Y me lo llevo Para el salón Yo Eso me da mucha pena ¿Por qué? Yo digo No sé Una fijación Que yo ya he cogido Con eso Que yo digo A mí me gustaría Comer acompañada No me gusta ¿Te da pena ir sola A comer al salón? Sí ¿Has fumado con el dormitorio Por ejemplo? No Si ves que te da pena Al salón Leche Cambia de habitación ¿Sí o no? Sí ¿Dónde coméis vosotras? Lo he oído perfectamente ¿Dónde nos pilla? ¿Dónde nos pilla? No sé dónde comen Antonio Te voy a pedir Que muestres Los restos del naufragio No sé dónde come La revilla nueva Pero dónde comen Mis compañeros Mira qué paliza Le han dado Que han traído Ahí está El pan con chorizo Ha quedado destruido Y sepan ustedes Que algunos Sigue hacia tu derecha Antonio Sigue, sigue, sigue Que veas lo que se ha guardado Eva para luego Para que la gente Le tenga más sentido Mira qué tacos Además El más gordo de todos Que de vuelta Por favor Porque me encanta el chorizo Y luego Como a ella le gusta comer Viene iluminada La pila Que ha cogido Para poner la linterna Mira tú Qué pena De verdad Va rebañando Por todo el plato Qué pena De verdad Ahí está Su botellita Bien, no pasa nada Y a comer Bueno, pues en carne Que sepamos Que como tantas otras personas Las cosas más sencillas Las cotidianas Cuando uno las hace sola Un día te hace gracia Dos también Pero ya toda tu vida Comiendo sola Es algo que a ella la aburra Si estás involucrada En muchas actividades ¿Qué haces? Yo estoy en el grupo de distrito Hacemos gimnasia Vamos al aire libre La gimnasia Vamos con nuestra monitora Pero es muy divertida Y no lo hacemos a menos Yo me relaciono bastante Vas al baile Voy al baile Vamos, que yo no me quedo quieta Porque me niego a estar quieta De verdad hay gente Pero tú dices que te sientes Que estoy sola Que estoy sola Cuando llego a mi casa Lo tengo todo muy ordenadito Todo muy bien como a mí me gusta Pero yo digo Aquí falta algo Me falta a mí, claro ¿Se puede llegar a echar de menos? Fíjense Porque me lo han dicho más señoras El desorden que proporcionaban hijos O... Sí Sobre todo El hacer comida Para más personas De la casa Yo a lo mejor voy Lo mismo que me da pena De comer sola El hacer de comer Para mí Me da mucha pereza Y sin embargo Yo estoy una persona Muy cocinilla Que me gusta mucho O sea, a ti te gusta Que venga gente A hacer de comer Para gente Que a mí me gusta Y disfruto Igual Yo es que a mí Yo para mí solo no me pongo Yo me hago a lo mejor Un huevo y medio Y ya está Es verdad Y paso la noche Total Termina sintiéndose sola Tiene terror Y lo hemos dicho antes En una aproximación Que hemos hecho hablando Con ella Al principio del programa El fin de semana Ya es Mortal Como ha pasado con Miral Yo los días de fiesta Y los fines de semana No me gustan Nada, nada, nada Nada Pero por una sencilla razón Yo salgo Si yo soy una persona Que yo no me encierro En mi casa Pero yo veo el barrio Como más pasivo De vecina De comercio No hay gente Yendo 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 a trabajar Exactamente Entonces yo Inclusive yo salgo Y me voy andando al centro Pero me voy yo sola Y a lo mejor Si combina con alguna amiga Queda en algún sitio Pero ya últimamente Vamos con decirte Que yo voy a coger coche Y la batería No No funciona No funciona Porque digo Bueno Me voy andando Por distraerme a los sitios Y salgo y me relaciono Pero yo siento mucha soledad Dentro de Miral Bueno Yo te veo una mujer Que para tus 60 años Primero no lo representas Estás muy bien Eres una mujer atractiva Yo entiendo que tiene que haber pretendientes Muchos ¿Eh? Que no Juan No yo te explico Los pretendientes Que a mi me salen Quieren cosas que Yo soy moderna Y sé que en los años que vivo Pero a mi para las cosas serias Soy seria Para el cachondeo Los cachondeo Pero yo no quiero ser una bola de ping pong No Yo no soy Yo soy persona De tener pareja Pero de Aquí te pillo Aquí te mato Como que no Lo siento en el alma Estoy así Y puedo aparentar Por mi aspecto Y mi carácter Vamos Que te lo proponen Descaradamente Dices Que eso se lava Y se estrena Pues no señor Ni se lava O sea Lava se lava Pero estrenar No se estrena Son Dice ella De hoy te conozco Y mañana no te he visto No me va ¿Esto os ha pasado a vosotras? No digáis que no Que me lio a alargar Habla Habla ¿Eh? Que luego no sois tan arisca Para lo que os interesa ¿Eh? Bueno Ella dice Quiero ir poco a poco Y el hombre que me pretenda Debe entender Que yo no estoy Para hoy sí Mañana no Y por tanto Cree que no ha tenido suerte No ¿Te sabes de memoria El número del programa? Pero De memoria Bien ¿Y por qué no lo habías marcado? Yo he marcado Para venir Es que inclusive Me llamaron las compañeras Las compañeras Sí Vosotros ¿No? Porque tú lo has llamado Para hombre Muchas veces he llamado Porque es que yo digo Bueno Pero no me cuadra Juan Es que ¿Será que no tengo yo suerte? Porque Te puedo contar Si quieres Un par de casos Porque yo me lo sé De memoria El número Vamos Seguro Has quedado con señores Pero dices tú Que luego No han tenido No han mostrado El interés Que tú esperabas Claro Pero es que posteriormente He visto yo A uno de ellos En concreto Y le he preguntado Mira fulano Si me está nombre ¿Han contado Tu media naranja? Y no Él seguía su línea Yo no sé Si ese señor Ha venido aquí Lo que quería Porque desde luego A mí no Conmigo se comportó Las cosas Como son A mí no me pidió Nada Pero es tu actitud Y él no quererme ver Y después verlo yo Que no había cuadrado Con nadie Digo pues ya está La mente es libre Vamos Dice que siente Que es su último cartucho Si no le funciona Tira la toalla Total Absolutamente No No tienes que tirar La toalla nunca Hombre salir Ya salí Mi actividad Receptiva A la posibilidad De que donde menos Te lo esperes Surja una persona Que te gusta Esta mujer Nació en Álora Málaga Cuenta que se crió Como se pueden imaginar Por la edad que tiene En tiempos difíciles ¿Por qué dices Que tu vida de niña Tu niña De tu vida Como pequeña De la casa No fue agradable No Yo era la segunda De cinco hermanos Porque yo Como niña en una casa Como niña en una casa Infancia mala ¿Por qué? Pues mira Juan Muy sencillo Resulta que mis padres No tenían una buena relación Aparte de que Tampoco nadábamos En la abundancia Mi madre nos tenía Siempre muy limpitos Eso sí Pero ella su vida Tampoco la tenía Muy agradable La tenía complicadita Porque mi padre Era un hombre Que sí trabajaba Pero no atendía mucho A su mujer Entonces tampoco Eran cariñosos El uno porque no No se preocupaba Lo mismo Ni tenía esa actitud Y mi madre Pues al no recibir cariño Pues tampoco Lo daba Estaba amargada Vamos a decir ¿No? Ella sí se preocupaba De tenerlo muy limpio Y sus niños Que no hablamos de hambre Pero no un ambiente De cariño De felicidad No, para nada Mi madre tenía que salir Hacía sombreros de pleita Después tenía que ir A cascar a naranja Que no sabe lo que es Supongo que sabrá lo que es ¿El qué? ¿Perdón? Las naranjas cachorreñas Estas que le quitaban La cáscara Y dejaba la cáscara A un lado Eso iba abajo Allí en la estación De Alora Y mi madre Pues allí le basculaban Un camino Y se tiraba a la pobre Porque ella me llevaba A mí Porque yo era muy traviesa Las cosas como son Y ella decía Pues esta me la llevo yo conmigo Que es la más traviesa De los niños Y ella se tiraba Y se tiraba allí Las cáscaras para un lado Lo de dentro de la naranja Para otro Que eso sabrían los dueños Del almacén Para lo que lo querría Y a ella le pagarían Lo que fuera Que yo tampoco lo sé Vamos Y mi madre me llevaba con ella Porque claro Arcemo traviesa Pues no se fiaba Ella mucho Pero tu refugio Era tu abuela materna Que era un poco personaje Sí Mi abuela es que Éramos adelantados los tiempos Mi abuela es que Era una hippie En todo sentido de la palabra Porque tu abuela Por ejemplo Tenía maneras de comportarse Realmente impropias De aquellos tiempos Y de aquellas edades De una abuela Tu abuela Todas las abuelas Llevaban una falda No, mi abuela Se ponía tres Y como fuera Llevaba tres faldas Si la formaba la de abajo Le daba igual Vale Dices que era un espíritu libre Porque además En aquella época Quiero que se sitúen ustedes En aquellos entonces Esta mujer tuvo dos hijos De padres diferentes De padres diferentes Y no se casó con ninguno Luego realmente Ella vivía allí Porque su familia La repudió Porque ella llegó En Montano Un caballo blanco Se instaló allí No quiso Ella era de familia Apudiente Por decirlo de alguna forma Que es lo que me sale ahora mismo Ella era de familia Apudiente De Málaga Entonces ella Como se supone Que yo calculo Que por su reverdía Pues ella Se fue por amor A Álora Que era el padre De mi madre Que yo se lo apellido Pero no lo voy a decir Total Porque si ellos nos apañaron No voy a venir yo Es que ahora decir el apellido Y es lo que vamos Y fue Y iba con un caballo blanco Se llamaba Colino Pues los pueblos Lo que pasa Como le pusieron Pues la colina Y se le quedó De apodo la colina Pues la abuela Es la que se ocupaba de ti La que tú dices Por lo menos yo lo buscaba Eso seguro Porque era cariñosa contigo Porque te acudicaba Lo que tu madre No te daba Exactamente Mi madre me pegaba mucho Porque yo me escapaba Me iba con ella Y yo como no le decía Ni dónde me iba Pues dónde Cuando se hartaba de buscarme Pues ya iba a buscarme Me veía allí Y metía en la cama Como entre los cinco perros Y mi abuela Fue al colegio Hasta los 14 años Y ella cuenta Que fuera de casa Es donde encontró La paz que ella buscaba Al principio De empezar a trabajar Todo el sueldo Era para la madre Pero luego Claro Fue recortando Fue una joven Dices De pocos pretendientes Porque era canijilla Y antiguamente Había que tener ¿Verdad? Curvas Había que ser Gustaban las motores Rotundas Las que tenían Yo tenía mucho complejo De hecho A mí me llamaban La canija Y a mí Pues en verdad A mí los niños No me miraban Porque los niños Querían agarrar A ti te gustaban Pero no te hacían caso A mí me gustaba Yo le tiraba alguna Hasta tomate Y no me hacía ni caso Increíble ¿Cómo puedes tirar tomates Y que no te hagan caso? A la madre Le tiraba tomate Un día Tus primas Te presentan A un muchacho Tú tenías 17 años Te hacen las presentaciones Y a ti Aquel muchacho Realmente no te gustó No Esto ya fue En mi pueblo En casa de mi abuela Paterna Que trabajaban en un hotel Donde él mismo trabajaba Y él pues tampoco No sé yo Porque decía Dependía de otros Que le presentaran a alguien Total Me dice Mi prima Dice Va a venir fulano Y te lo vamos a presentar Que es compañero nuestro Y me lo presentó En casa de mi abuela Paterna Vale Sí ¿Empezaste a salir? Sí Tu padre No quería Mi padre Es que siempre Era un impedimento Mi padre No ponía nada fácil Mi padre Era un hombre Que por su educación Lo ponía todo difícil Y claro Somos reverdes Qué padres ha habido También por ahí sueltos Qué pocos Han facilitado las cosas Normalmente el padre Es el que decía No, ni hablar ¿Verdad? Mi padre Es que no hablaba siquiera Ni hablaba Ni hablaba Pues fíjense ¿Cómo sería la situación De su casa Que ella Por salir de ese ambiente Acepta A los seis meses De tratar a este muchacho Sí Fugarte Sí Él no pidió la puerta Como ha dicho el compañero Nosotros cogimos la puerta La cogiste Y os fuiste Un día que él va Por ella Le dice Vámonos que nos vamos ¿A dónde? Pa' Málaga Y con una motorquil ¡Guau! Total Se van a Málaga Sin decir nada Los padres Y para ir cogiendo ambiente ¿Te vas a vivir a dónde? A casa de su madre Que yo vivía en Darquil Pues allí me fui Pero yo Me maravillan estas historias Yo soy la suegra Imagínense ¿Vale? Hombre Con menos bigote Y... Estoy allí Y veo venir a mi hijo Con una muchacha De diecisiete años Y canillita Canillita Y dice Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué? Que nos hemos fugado Que venimos a vivir aquí Es que no se dijo ni eso Juan Allí llegamos Y punto pelota Y dormíamos los tres En la misma habitación Yo le digo Ahora mismo Yo la cojo a esta niña En el autobús Y se la llevo a sus padres ¿Sí o no? Sí Pues tu suegra no dijo eso Tu suegra dijo Al fondo hay sitio No En la misma habitación Dormíamos los tres Ah pues Eso no pongo ahí Pero... Está bien Está bien Ahora cuando lo pienso Digo madre mía ¿Qué es ahí? Si a mí mi hijo Me mete a una señora En mi casa Y duermo con ella ¿Qué les parece? Yo qué sé Son historias que hoy en día Serían impensables No es que estaba La orden del día Esto sucedía Y con más frecuencia Y sucedía De la que cabría esperar Pero todas las tardes Comprobamos que son historias Madre mía Bueno Su suegra Se da cuenta Que esta muchacha Es una cría Y que su hijo También es un crío Y dice Yo a estos dos Los tengo que organizar Y planificar yo las cosas Y entonces tu suegra Era la que Ella era la señora De la casa Y yo era pues Una persona que había llegado Que era La que dormía con su hijo Y me coloqué en el hotel También con él allí ¿Y tus padres? Mis padres Mis padres me mandaron Un recaíto diciendo Esto me ha gustado mucho Porque si tú tienes que decirle Si tú te quedas callado Ya saben A ti te dice cualquiera Estuve allí con tus padres Y tú dices ¿Y qué? No dijeron nada del tema ¿Cómo está de calentito? Si no dicen nada No hace falta que digas nada Ya saben que el tema Está jorobado Pero no Los padres se molestan Y dicen Oye ¿Vas a ver Vas a ver a Encarni? Si ¿Tú la ves con frecuencia? Si Trabajamos en el mismo hotel Vale Dile que nos hemos muerto Para ella Así Tal cual Mi familia Tú sospechaste Que no le había hecho gracia Que te casaras No Yo sospechaba Que esa noticia Va a llegar Más tarde o más temprano Va a llegar Para ser recao Yo que sé En fin Que le llega a esta relación A los ocho meses Esta mujer queda embarazada ¿Tu suegra ¿Lo llevó bien Lo de que te ves Queda embarazada? Si ¿Eso fue un día Que tu suegra No viene a dormir o qué? A lo mejor Lo fabricamos con ella al lado Vamos Que es otra cosa Que yo Desconfieso Pero como decir Que esté la suegra aquí Y nosotros Yaca, yaca La tigada Y que digas tú Pues se ha quedado preñada Y que digas tú ¿A qué hora fue? Me debió quedar Trasponía Porque ¿Sí o no? Pues sí Pues se quedó preñada Con la suegra ahí En fin Siempre ha habido ambiente Total Antes de la boda Vas a ver a tu madre Sí Fui a verla Pero no al pueblo Mi madre Es que también la pobre Como ya decía Este hombre Me ha hecho una barriga Exactamente Fuiste a ver a tu madre Y tu madre Estaba Estaba para dar luz A mi hermana Que se lleva seis meses conmigo Si, veis las dos preñas Tu madre y tú Vaya Pero mi madre No me dijo ni esto Ni pum Ni mu Ni mu Ni mu Te casas Sí Porque ya Que para casarte Tuvo que intervenir el cura Es lógico en todas las bodas Pero este tuvo que hacer algo Pobrecillo Es que era de mi pueblo Casualmente era el hombre de mi pueblo Y cuando fuimos a ver Cómo nos podíamos casar Porque venía una niña en camino Bueno, una niña Un bebé Lo que fuera Y él mismo se encargó De solicitar pueblo El permiso Porque yo no tenía 21 años El permiso Para poderme casar Y él lo solucionó Y nos casó Bueno Eh A la boda ¿Quién fue? El novio Que yo recuerde El novio Sí Invitarme un poquito más A ver el novio Porque solamente fue tu hermana Mi hermana la mayor Y su novio Y mi suegra, claro Mi suegra siempre estaba ¿Te casaste embarazada ¿De cuánto tiempo? Uy Yo me he casado un 23 de agosto Y mi niña nació un 16 de octubre Pues ya ves tú Ya me dirás Vestida con un traje De cuadros Y parecía el mantel De premamá Como un mantel Dice ella No hubo celebración No hubo viaje de novios Nada Fue madre a los dos meses de casados Sí Y tu suegra Dices que se portó estupendamente Muy bien Porque mi suegra hacía poco Que había perdido una hija Poco antes de yo conocerlo Y ella se borcó con mi niña Pues miran que foto más bonita De esta mujer en aquella época Que mujer tan guapa Ah Con esa criatura en brazos Ah Gracias Gracias No me dice que era canijita Que no tenía pretendientes Pues menos mal Pues no los tenía ¿No? Total ¿Tienes una hija? O un hijo el primero Una hija Una hija Una hija Que tienes que llevar a presentar A tus padres Pues sí ¿Y? Pues un día le echamos cara Y a expensas de que no Cerraran las puertas las narices Pues fuimos al pueblo ¿Tu marido y tú? Sí Fuimos los tres Bien Llegáis allí ¿Qué pasó? Pues nada Aquí estamos porque hemos venido Y nos recibieron ¿Qué dijeron? Nada Allí es que no se hablaba nada Juan Simplemente ese día Fíjate tú Hablamos Mira está la niña Están las otras niñas Son dos bebés Y ya está Es que se hablaba poco Juan Nada Pues eso fue lo que pasó Si yo no llego ir al pueblo Hasta ahora pues tampoco A lo mejor Bueno hasta ahora no Porque mi padre ya no vive Pero si no voy nunca Pues a lo mejor ese hielo No se rompe nunca Pero os reconciliasteis Sí, sí, sí A raíz de ir En esta ocasión Ya se reconcilian Vamos a hacer un ejercicio De ponernos en el lugar De esta mujer No vamos a entrar en muchos detalles Porque no vienen al caso Que sí vienen al caso Pero no vamos a entrar en muchos detalles Embarazada de su segundo hijo Emigran A un lugar Que para ella Como persona muy joven Que tiene una niña pequeña Que está embarazada del segundo Ahora nos va a contar como era Se van a vivir al norte de España Concretamente a un pueblo de Palencia Tu marido Tu marido Encuentra allí Trabajo en las minas de carbón Y ahora Tu día a día Me parece Permíteme que te lo diga Realmente no duro Durísimo Yo creo que No se me ocurre Que cosas Pueden superar Una situación como esa Porque tú tienes dos niños pequeños Bueno Mi niño nació allí El segundo Tu casa no reunía condiciones No Malísima Juan Yo lavaba manos Yo tendría la ropa Y se congelaba Pero congelaba Dura como esa mesa Yo no tenía lavadora No tenía cuarto de baño Yo en un barreño Con el frío que allí hacía Que allí Aquellos Entonces Entonces No en las nevadas de ahora Allí había que salir por la puerta Con una pala Para hacerte camino Y yo no tenía calefacción en mi casa Yo calentaba Porque En las minas nos daban un carbón Que es como el polvillo Que se llama Islán Después Más adelante Nos daban piedra En los convenios Pero Estuve muchos años con el Islán Y eso era Terrorífico Vamos Eso es lo único que tenía Para guisar Para calentar las ollas de agua Yo vamos Yo ahora no comprendo Ni cómo pude vivir yo Aquella situación Eso es Ser un inconsciente Una niña No sabe nada de la vida Bueno Pues así aguantemecha En mi casa es verdad Que se ganaba dinero Pero bueno Yo me acoplé A que tenía que vivir así No mal Lo que va después Veo O sea Una casa Sin Cuarto de baño El bate Justo Sin calefacción Las nevadas Que te impiden casi Entrar y salir de la casa Dos niños chicos Que no nos puedes dejar Tú completamente sola Sí A esto vamos a añadir Que Dices tú Que la filosofía Del minero Por lo menos entonces Era Estamos expuestos A trabajar en una galería Sí A una serie de riesgos Un trabajo terrible Porque Terrible No digo ya El trabajo de picador Que es en el que más se gana Que fue Que fue Él tuvo todas las categorías Menos vigilante Fue Entró de guaje Que le llaman allí Y terminó Y terminó de picador Iba evolucionando Fue barrenista Él iba evolucionando En su trabajo Era número uno El picador es el que más gana El picador es el que más gana Porque Quiero que sean ustedes una idea De lo que es La temperatura en la mina Es bastante alta Los hombres están trabajando A veces En unas condiciones El picador va abriendo túnel Que no es como cuando Ya eso está Un trabajo muy duro Muy duro Muy duro Sostenido Cuando lo van poniendo Van poniendo las vigas Van haciendo la galería El primero que va adelante Era tu marido Sí Que luego por eso Tiene esa enfermedad profesional Porque él ha trabajado Sin mascarilla de ningún tipo Sin nada Ahí va Tiene la silicosis propia La enfermedad profesional propia De los mineros De su trabajo Gana más dinero que otros Porque va él picando Sí Pero tú dices que como arriesgan La vida al máximo Creen que Que se van a morir muy pronto Que se van Y entonces Tienen conciencia De que de una manera o de otra Van a morir pronto Y entonces viven la vida Más intensamente Y por tanto Tu marido No hacía vida contigo No Yo estaba anulada Yo era la persona Que sí Que tenía su apañito Sus cositas Que tenía su casa Con su Pero él Su vida era Su trabajo Y su Y su camino De De Él Él algunos días salía De su trabajo Se iba Y al día siguiente Volvía Cogía su bocadillo Y se iba a trabajar Él en el trabajo El número uno Siempre lo fue Pero Pero tú llegando Todo el día Claro Es que yo estaba sola allí Sola, sola, sola Y yo miraba siempre Para el suelo Yo Mi actitud Vamos Mi actitud ante la vida ahora No es ni la sombra Yo siempre iba mirando Para el suelo Yo no me podía relacionar Con nadie Porque encima Estaba toda coartada Porque era un hombre Muy celoso En fin Que lo que diga Me puedo subir 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 No Pero cuando enferma Tu marido Que tú ahora no quieres Separarte de tu hija Porque está viviendo allí Y ya está instalada Entonces Él dice que quiere volver a su tierra Volvéis a Málaga Y si Allí la situación era mala Aquí fue a peor Porque tu vida era Se limita a trabajo Y me tuve que colocar los hoteles A trabajar Y la compra Y ahora Hace 12 años Por eso le decía Vayan poniéndose en el lugar Esta mujer viviendo En aquellas condiciones Pero es que hace 12 años No sé si es literal Como tú lo cuentas Pero me parece Una Una barbaridad Una barbaridad Que tú estés acostada Que llamen a la puerta Que sea la policía Y que la policía te diga Esta frase que te dijo Que mi hijo El pequeño Que podía tener Que ahora El día 24 Hace 12 años Que le pasó eso Aquel día casualmente Estaba mi ex marido Que fue el que abrió la puerta Y era ya por la tarde-noche Nosotros estábamos acostumbrados Que mi hijo El día anterior Había estado en mi casa Con la novia Y estábamos acostumbrados Que otro día Pues se quedaba en casa De su novia Entonces se coge esa rutina Y tú ya no coges el teléfono Para preguntar Si Alejandro está En casa de su novia Porque eso ya es normal Bueno Pues la mañana de ese día Que pasó eso Que le pasó eso a mi hijo Se fue con su novia Porque durmieron en mi casa Por el día siguiente No aparece Pues bueno ¿Para dónde tra qué? Vale? Pues ya está Yo no cogí el teléfono Para preguntar ni nada Pero Yo ya estaba acostada Porque yo trabajaba Cuidando a una señora mayor Y oigo que llaman al timbre Y abre mi ex Mis maridos Que es el padre de mi hijo Como es lógico Y le dicen Aquí vive La familia de De Alejandro tal y tal Sí Dice Pues es que su hijo Está en el cementerio Que su hijo está en el cementerio Yo me levanté Yo me levanté Y bueno Mi casa tuvo que venir Sábamos Y todo el día Y era Pero no me pareció La mejor manera De comunicar Básicamente Hombre Salió de la guapá Fue jornada Hice una comunidad Y después se fue Al pinillo Allí en Torremolino Y en el chalé Y en el chalé Fue donde le dio A mí me lo han dado Como una parada O carrera respiratoria Las dos autopsias La que le hicieron En Málaga Y la de Sevilla O sea que Muerte natural Cayó Muerto Realizando unos Abajos de jardinería Pero Esta mujer Que acaba de perder Su hijo Se replantea Su matrimonio Porque en esta situación Ella no vio El apoyo De su marido Se separa Con 49 años Y empieza a ser Ella dueña De su propia vida Y es entonces Al cabo del tiempo Sin tener pensamiento De conocer a un hombre Cuando da con un señor Con el que tuvo Una relación Buena Que estaba a gusto Con él Pero Empieza a observar Falta de interés Y esto A lo mejor Le sirve a ustedes Que están en casa Y a las que están Aquí de Villanueva Una persona Se acerca Y le dice Cuidado Que tu pareja Está guisando Un chivo Para otra Cuando Las barbas De un chivo Tú le das guisar Con el mazo Dando ¿Estamos de acuerdo? Ella dice Pero ¿Y qué pasa? ¿Por qué guise un chivo? Y dice Aquí en el pueblo Cuando se guisa Un chivo Por mal camino vamos ¿Habéis guisado El chivo vosotros Antes de veniros? Yo nada más Lo digo Estas han guisado El chivo Bueno pues Ella le pregunta A su pareja Y su pareja Le dice Que no era un chivo Que era una cabra Tiene ella Que pasar una temporada Afuera Para que le digan Ten cuidado Porque a lo mejor Meter la pata Que no es pareja Que es amiga Y ella le dice Que no Que está guisando El chivo Efectivamente Dice ella Que pudo comprobar Que esto era cierto Se acaba la relación Y tardó otra vez Años en volver A ilusionarse Con un hombre Estupendo Educado Muy buen trato A esta mujer No le importó Su edad Os vais a vivir Muy pronto juntos Sí Porque él estaba viudo Y Pero lo terrible Es que al mes Él tendría la enfermedad Lo que pasa Que no le había dado La cara Entonces Llevábamos un mes viviendo Cuando la enfermedad Vio la cara Yo Nosotros habíamos hablado Por la diferencia de edad Cuando empezamos Porque era un hombre Que En fin Por sus circunstancias de vida Era un hombre Que miraba mucho su cara Y por su entorno ¿No? Sin entrar en detalles Entonces Me preguntó Dice Mira Ancani Dice Esto Si nosotros no vamos a vivir Tú no vas a Dejarme Porque él Hombre Era un hombre que miraba Digo No mira Yo si te digo que sí es sí Y si te digo que no es no Como yo eso Lo habíamos hablado antes Yo cuando se puso malo No iba a salir corriendo Yo no Al mes se puso malo Y ya eso se convirtió Pues En Cuidadora y enfermo Pero vamos No pues nada Porque yo lo hacía Con Con cariño Y a mí me quisieron Su familia Y todo Oye Decido este hombre Con 75 años Volviste a quedarte sola Sí No te gusta lo que ves en la calle Ni lo que te proponen Por eso estás aquí Llevas 3 años solo Sí Pretendes Y lo has manifestado así previamente Ir Poco a poco Sí Ahora Ahora me voy a tomar más tiempo Las cosas Porque aunque yo no Yo no me arrepiento De mi última pareja Ni la otra tampoco Porque eran buenas personas los dos Lo que pasa Que las circunstancias Se rodean Lo que pasa Yo no me arrepiento De haberme ido pronto Con mis parejas Porque Él no tiene culpa De haberse muerto Y si no se fuera muerto Yo estoy con él Eso seguro No porque a mí no me importó La diferencia de edad Y no me fuera importado Hombre Hoy Al día de hoy Ya No No Porque Hoy que eres un hombre Ha dicho presentable Y de edad De edad Mira Juan Yo hombres jóvenes No me apetecerían mucho Porque puede haber apañado Pero yo considero Que por mi forma de pensar Aunque yo parezca Que soy muy moderna Y muy alegrota A mí me gustan Las cosas serias Las cosas de pareja Me gustan Muy de derecha Con males Aunque yo me haya ido pronto Con un En fin Que me gusta Que ni me engañen Ni Yo prefiero Que me hablen verdades Inclusive hasta para dejarme Si me tienen que dejar Que me digan Mira te voy a dejar Que no quiero Que no quiero falsedades Que a mí esas cosas No me gustan Ni yo las voy a hacer Vale Entonces yo un hombre de edad Pues mira Si me tengo que tirar a la baja Que tenga un año menos que yo Prefiero que lo tenga A la alza Vale ¿De dónde sea? Yo sí Porque yo no tengo obstáculos ninguno Aunque yo tengo mi casa en Málaga Que es mía Pero yo no tengo obstáculos Porque a mí mis hijos Están en su sitio Mis hijos son buena gente Bueno todos los patios dicen lo mismo Pero mis hijos a mí no me obstaculizan para nada Ni para mis nietos Sin cargas Al ser posible Sí Hombre Sin cargas Juan Escucha Entendemos que no Porque yo prefiero que sea así Que no sea vicioso Por supuesto Por supuesto Y fuma nada Porque a mí no me... Bueno Ahí está el señor Uno de los que se han interesado por ti El que va a entrar en directo Buenas tardes Hola 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 Buenas tardes Sí Juan Buenas tardes He visto a esta chica Y es un encanto Me gusta bastante Estupendo Pues dime tu nombre Dime tu nombre Y ya te dejo hablando con ella Alfonso Alfonso Pues Alfonso Adelante con Encarni Encarni Pregúntale lo que tú quieras saber Alfonso Vale Buenas tardes Buenas tardes Alfonso Buenas tardes Encarni A ver ¿Qué estás? ¿Cómo estás? Yo estoy... Estoy muy bien Pero eso Estoy Vale Mira Alfonso ¿Me puede decir tu edad? Por favor Pues mira Tengo 65 años Vale ¿De dónde eres? Soy de Sevilla Ah muy bien ¿Y tu estado civil? Viudo Ah vale hijo Lo siento Pero bueno Vale Pues muchas gracias ¿Y qué más te puedo preguntar? Cargas Lo que tú quieras nada más Cargas Cargas Ni carga ninguna Bueno carga Es que a mí esa frase No me gusta mucho Bueno eso de carga También es un poco Es una frase muy... Pero bueno Yo tengo tres hijos Tres hijos Están fuera de casa Son Para mí son siempre mis hijos Y si eso es carga No es carga No Exactamente Exactamente Que están cada uno Pero que tú vives solo ¿No? Alfonso Sí Perfectamente Todo muy bien Bueno Juan Yo he hecho ya todas las... Ah ¿No fuma? Yo no fumo hija Vale Vale Gracias ¿Y bebé lo justo? Bebé lo justo Bueno no te quito Que me tomo un par de cervezas Comiendo Con mis hijos Y eso sí Eso es lógico Pero que no soy Así duda Bebida ninguna Alfonso Busca La señora Un hombre Que Tenga paciencia Que no se precipite Que no fuerce las cosas Quiere una relación bonita Yo quiero ir también Como ella Un poco despacio Quiere conocerla Entablar amistad Y de hecho De simple vista Me está gustando bastante Y quiero tener eso Acercarnos Hablarnos Y si ella quiere despacio Yo también Y de hecho Me gusta bastante Vale Gracias Alfonso De Nara Encarni Bueno Pues yo creo Que lo fundamental Está dicho Ya lo demás Supongo que será Cuestión de que Ya sin testigos Podáis hablar Libremente Ya te llamó Alfonso Y muchas gracias Si puede llamarme Esta tarde Mejor que mañana Mejor que mañana Vale Vale Juan Muchísimas gracias Por todo Y además Quiero felicitaros Porque tenéis Un equipo maravilloso ¿Me escucha usted? Si, si Perfectamente Y se lo agradezco Algo fuera de serie Pues muchísimas gracias He quedado encantadísimo Con la amabilidad Que tiene Su gente Y usted mismo Pues muchísimas gracias Se pretende que Es lo mínimo que se puede hacer Ser amable con la gente No, no, no Que es dueña de la cadena ¿Qué menos? Lo digo de corazón Mucho gusto Y las personas mayores Tenemos la suerte De trabajar con un campo Con un agente Con un Que estamos muy motivados nosotros Lo hacemos de verdad De corazón No crea que es algo Impostado Fingido Una pose Nos gusta la gente Que viene a nuestro programa Nos gusta la gente que llama Y nos gusta ser útiles Así que muchísimas gracias Es dialogiar Es dialogiar Vuestro compromiso Muchas gracias Gracias por todo Un saludo Fuerte Gracias Juan Bueno es la hora De milagros Porque seguimos A estas alturas Del programa Aquí de milagros Recuerden que de cuatro fotos Se haya dicho No ha venido ninguno A mi no me engañas Pues si que ha venido Dijo no es ni el uno Ni el tres El dos No Dije Y dice tal vez el dos Y dijo ella Desde luego Gafas no tenía No Yo no sé Público Que hacemos Mostramos O le decimos que pase Que pase No sé si deberíamos mostrar La foto del que es de verdad Para que vean ustedes El posible cambio Que ha habido ¿Qué hacemos? Control ¿Hay alguien arriba? Se han vuelto a ir otra vez De borrachera Los de arriba No hay nadie a los mandos Así somos nosotros Bien Pues Vamos a decirte Por qué hombre Te Ella no lo debería ver Es mi pregunta Para que vea Como ha cambiado No Que no lo vea Que no lo vea Para que Oye el público dirige El programa La divisa Claro Que lo vea el público Primero No Que lo vea La señora No Que lo vea ¿Lo ven todos a la vez? Venga Ah Qué presupuesto Lo va a ver todo el mundo a la vez Venga Pues Les advierto Les vamos a mostrar la foto Pero también les tenemos que decir En realidad No tiene Nada que ver O muy poco Con el hombre Que va a hacer Su entrada en plató El hombre Que ella viene a conocer Y que no ha reconocido Y que sí estaba en la foto Es El número Lo voy a decir en francés Cuatro Cuatro Bueno Ese señor Que a ella se le ha quedado Una cara de Me maten si es ese hombre No sé Pero Les digo una cosa No parece el mismo No No parece el mismo Ahora se ha puesto pecho Se ha quitado cadera Se ha quitado una costilla Para salir así Súper guay Cuando anda Bueno Hay que convocar Antonio ¿Qué pasa? Colocamos la mampara Estás jugando ahí Comiendo chorizo Me da miedo Preguntarle a Milagros Una cosa ¿Se la pregunto? Venga ¿Quién sí o no? Sí Yo creo que para mí Eso esperamos todos Que no venga más feo Por favor Que tiene una cita Bien Ya Milagros no sabe Si es el señor al que llamó Si se parece Si no Cierra los ojos Milagros ¿Lo cierro? Sí por favor Porque vas a ver lo mismo Que con ellos abiertos Público ¿Ha cambiado o no? La tenemos para que le dé algo ¿Se parece o no se parece? No Gracias Muchas gracias Pero ¿Para bien o para mal? Público Por ahí te vas a escapar Podríamos mostrarle al público La comparativa En casa y aquí Sin que ella lo vea En casa ya están viendo Fíjense ¿Parece él o no? No Pues hay una diferencia De 18.000 euros de estética Para que lo sepan Nos ha costado una pasta Traerlo como viene Bienvenido Gracias Bien hallado Antonio Antonio Público Hacen buena pareja ¿Eh? Sí Yo creo que sí Sí Bueno Pues No tienes la misma cara Que el día que viniste Que no es la de la foto Que la de la foto Era previa Antes de venir al programa ¿Qué te notas tú? ¿Qué te ha pasado en estos días? Desde que viniste al programa ¿Qué ha pasado en tu vida? Cuéntame ¿Qué ha hablado con ella? ¿Este es el remedio? ¿Tú lo recomiendas? La Organización Mundial de la Salud Recomienda hablar con milagros Para cambiar de cara Sí señor Bueno ¿Tienes a cuánta gente pendiente De la cita? Dime la verdad ¿Familia? ¡Of! ¡Familia! ¡Of! Medio Jerez Medio Jerez Dice él todo El barrio ¡Tu madre! ¡Tu madre! La ha preguntado 14 veces ¿Pero qué día sale? A eso entre ayer y hoy Entre ayer y hoy Entre ayer y hoy Te ha preguntado 14 veces Bueno Ellos dicen que han notado un cambio en ti Tus hijos y tu madre ¿Qué han notado? La cara La alegría ¿Estás más animado? Sí ¿Tú te notas mejor? Sí 132 llamadas 132 ¿Fueron más? 132 Sí 132 Yo creo que eran 115 ¿Por qué dices que estabas atacado? Porque con las 6 primeras Que me dieron de la lista No No cuajo nada Llamaba Hablaba dos días Y al tercer día No me cabían el teléfono También tu teléfono ha tenido incidencia Nos han contado por ahí Sí O sea que quiere tener incidencia A todo el mundo Tened cuidado con las incidencias vosotras Se me cayó en el agua En un cubo Dos años bajo de ánimo Este hombre que quiere remontar Que viene al programa Que pasa el apuro El miedo Los nervios de venir Y cuando le mandan la lista Y lleva 6 llamadas Que son repetidas llamadas A distintas mujeres No responden como él espera No hay el interés manifiesto Que él esperaba conseguir Esa señora Empieza el hombre a asustarse A medio deprimirse A poner A ver si esto En vez de levantarme Me va a hundir más Ya coge miedo Pero llega a la segunda lista Con más de 100 nombres Sí ¿La gente se creía Que te había llamado tanta gente? Dime la verdad Claro ¿Qué tuviste? Ni yo tampoco, vamos ¿Qué tuviste que hacer con la lista? Me enseñarla Porque es que si no, no Anda que no da A gusto darle en el hocico Al que duda Es decir ¿A ti te han llamado 135 como a mí? No A mí sí Toma De las cuales ya hemos dicho Que había 11 de Jerez Pero ¿Qué te pasó? ¿Por qué marcas a milagros? Primeramente por el nombre digo A ver si tengo aquí el milagro Mira Eso es lo primero Muy bien Lo segundo que no ponía el Estado Civil Es la única que no lo ponía Anda Digo Qué raro A ver si no tiene Estado Civil Que se lo han estirpado O lo que sea Se lo han quitado Sí Y luego pues De Jerez Llego Pero ¿Primera conversación duró? Dos horas o ¿Necesitaste cuatro teléfonos Para tener una conversación? Casi Porque ibas machacándotelos Primera impresión La verdad que es muy buena Porque a mí me gusta mucho Como habla Muchísimo Es decidida Sí, sí Tiene ella Y ella habla más que yo No Pero no Bastante, bastante Bastante Que no Que no te creo No Ha faltado la sirena Sí No ha faltado No ha faltado Bien, compañero Han vuelto Es que no sabía Que habían vuelto Arriba Han vuelto entonces Sí, bien Bueno Pues fíjense De estar nervioso Inquieto Cansado de la vida Un poquito desesperanzado Ya aburrido Esa noche dices que Pese a verte Dormido tarde No te desvegas Fue la noche que me he dormido Desde hacía mucho tiempo Al revés de lo que cabría pensar Por los nervios de conocer a alguien Yo a lo mejor me acuesto a las once de la noche ¿No? Y me duermo a las dos de la mañana Solo, ¿eh? Me refiero Pero a las que a las seis de la mañana A las cinco y media de las seis Ya tengo que estar de pie Y esa noche Bueno, ese día me dio A las ocho de la mañana por lo menos Durmiendo Estaba contento Pero también tranquilo Que a veces el estar contento Genera nervios O inquietú Pero en tu caso no fue así Contento y tranquilo Disfrutando de estar tan contento Pero con miedo también Un poquito Miedo a la segunda llamada ¿Por qué miedo a la segunda llamada? Digo, no vaya así que me pase con las otras Igual que las otras Que la llamo y ya el teléfono no funciona No sé qué pasa Tú pensaste A partir de la primera llamada Muy bien Como va a pasar con alguna otra mujer Tal vez las siguientes Me dan calabazas Sin dármelas Sin coger el teléfono Sin atenderme Sin devolver llamada Teléfono apagado Fuera cobertura Bueno Pero, ¿qué va? Llamaste, contestó Y otras dos horas Dos Ya la segunda vez Yo creo que fue algo más también No sé si fueron casi tres O por ahí Y ahora el centro público Porque ya Esto es difícil de creer Pero sucede Nos lo cuentan Yo no tengo por qué dudar de su palabra Porque no es la primera Ni será la última pareja Que nos dice Que once y media de la noche Se pusieron a hablar por teléfono Cuatro de la mañana ¿Tenéis tarifa plana? Decidme que sí Por la mano Sí, yo la tengo Yo la tengo Porque si no va a Yo también A partir del teléfono nuevo El próximo teléfono Lo entrega alierta En mano Sí Bueno El teléfono mío está casi agotado Y él dice Cuatro horas o cinco Porque no quiero ser pesado Sí, porque digo No vaya a secar A lo mejor Si yo no estaría Hasta las ocho o las nueve de la mañana Bueno Son de Jerez Viven a diez minutos Y han aguantado Todo tipo de tentaciones Para conocerse aquí Para que ustedes vivan Lo que ellos van a vivir Por primera vez Aquí Pero al irse de aquí Hay prevista Una cena Pero en qué menos Os vais ya a cenar Hombre, claro Juntos Bueno, es un hombre cariñoso Dice que Besucón Que va a ser comedido No sufras Que Milagro ya ha puesto cara De Ay, la madre que me trujió No, tranquila Ha dicho que se va a contener Pero te advierto Te dejo estos minutos Con la tranquilidad Que suponen No vamos a quitar la vampara Porque tenemos que ir a la actualidad Pero venimos enseguida Mercedes Buenas tardes Buenas tardes Comenzamos nuestro tiempo de actualidad Contándoles que hace Algo más de una semana Supimos que En la localidad malagueña de Mijas Detuvieron y enviaron a prisión A un profesor de primaria Acusado De abusar De un alumno Y Mercedes Transcurrido este tiempo Parece ser Que se han formulado Más denuncias contra él Hay dos denuncias más Pero antes Le ponemos el antecedente Y le contamos Que este profesor Tiene 54 años E impartía clases de infantil Y de primaria En este mismo centro Y a su vez Era tutor de un niño De nueve años Este niño De nueve años Contó Que había sido sometido A tocamientos Por parte de este profesor En el mismo centro escolar Según contó Y así constan las denuncias Este niño contó Que el profesor Le pedía Que se quedara más tiempo Una vez que finalizaba Las clases Pero ahora Hemos conocido Que hay dos padres También de niños De la misma edad De este chico De nueve años Varones también Que han contado Y así lo han denunciado Sus propios padres Que este profesor También les pedía Que les obligaba Que se quedaran con él En clase Durante el tiempo Del recreo Y también durante ese tiempo Que tenían establecido Para estar en el comedor Y era allí en clase Donde supuestamente Cometía estos abusos Recordamos Que este profesor Ingresó en prisión El pasado 21 de marzo Pero ahora Hemos sabido Que tendrá que volver A declarar Por estas dos Nuevas denuncias Juan Y sabemos también Que la investigación Está centrada En estos momentos Desde el inicio Que este hombre Comienza Su etapa profesional Como docente Cambiamos resunto Y continuamos contándoles Que en localidades malagueñas Como Nerja O Frigiliana Los comerciantes denuncian Que viven Una auténtica Oleada de robos Bueno Sin ir más lejos Los ladrones Ayer mismo Reventaron Por segunda vez En dos semanas En este caso Las máquinas Tragaperras Del restaurante Azarquía De Frigiliana Entre las roturas De las dos máquinas Tragaperras Más El dinero En metálico Fíjense Porque Han sustraído Alrededor Muy cerquita De los 30.000 euros Pero aquí no queda la cosa Porque sabemos Que los propios Encargados del restaurante Tienen miedo Porque dicen Que la manera de actuar Que tienen los atracadores Desde luego Es muy violenta Porque arrasan Y destrozan Todo lo que tienen A su paso Pero si nos centramos También en Nerja En esta ocasión Los comerciantes Del centro También han denunciado Una oleada De robos También de una forma Violenta Muy parecida A la que están viendo En las imágenes Y por ese motivo Piden más seguridad Porque temen Que en cualquier momento Pueda ocurrir Una desgracia Pero le vamos a dar Más información Por ese motivo Mi compañera Laura Clavero A esta hora de la tarde Ya la vemos Con los afectados Por este robo Que comentábamos En el restaurante Asarquía Laura buenas tardes Buenas tardes Mercedes Enseguida vamos a hablar Con estas dos personas Afectadas Pero queremos informar Laura también Sobre esos robos En viviendas Esos robos Mercedes Que afortunadamente Se ha saldado Esa operación De la Guardia Civil En el marco De la operación Tosta Rica Con dos personas detenidas Y otras dos personas Imputadas Todas pertenecientes A una banda armada Criminal Que se dedicaba A esos robos Con violencia En las viviendas Todos de nacionalidad Rumana De unas edades Comprendidas Muchos de ellos Entre los 25 A 28 años Dos de ellos Ya en prisión Y otros dos Imputados Dice la Guardia Civil En una operación Que comienza Aproximadamente En el mes De enero Y que en alguna De las viviendas Llegaron incluso A robar hasta 10.000 euros Y ya han podido Demostrar la primera Hipótesis De la Guardia Civil Y es que muchas De esas personas De la banda armada Conocían Algunos amigos De las víctimas Y a raíz de ahí Obtenían la información Oportuna Detenidas Imputadas Estas personas Pero hay otras Que se están dedicando En este tiempo Como bien avanzaba Isa Poder Perpetrar esos rollos Uno de ellos En este local Que ha sido atracado Dos veces En 15 días Y cuatro veces En los últimos Cuatro años Nosotros estábamos Esta tarde Con José Carlos Uno de los dueños De este establecimiento Y recibía La visita de Paco Que le venía Con este regalito Con esta factura De más de 51.000 euros Que eso es lo que suponen Las pérdidas generales De estos cuatro últimos robos El último de ellos Esta rotura Reventadas Esas dos últimas máquinas Tragaperras Asciende a 25.000 euros Vamos a hablar Con cada uno De ellos Para ver Esto que supone Casi una auténtica ruina Pero Nos vamos a remontar Casi hace apenas 24 horas Que sucede esto La madrugada Del lunes al martes Que es lo que pasa Aquí en este bar Bueno es una lástima Porque La madrugada Del lunes Suena el teléfono Dos y algo de la mañana Y comprobo Me están diciendo El compañero Que está en la gasolera Que están atracando el bar Me quedo atónito Porque dos semanas antes Me habían vuelto a entrar Subo Me he visto Me cambio Cojo el coche Para arriba Y cuando llego Me encuentro otra vez El destrozo Y no salgo de mi atónito Porque es que 15 días antes Me habían vuelto a entrar Y nada Este último robo ¿En qué consiste? ¿Por dónde entran ellos? ¿Qué hacen? Van con mazas Y todo en un tiempo récord ¿Y qué se llevan? La verdad Este fue impresionante Porque se ve que tiene Mucha profesionalidad Entre comillas Me entran Igual que la otra vez Entran Abre las puertas Entran seguro de sí mismos Aporrean La máquina Con un hacha Dos candados de seguridad De acero Y consiguen reventarlo Consiguen levantarlo Con una tranquilidad pasmosa Alarma sonando Cámaras grabándolo Sabiendo que puede llegar La guarda ciudad En cualquier momento Y nada Preparan su botín Lo cogen Y se van andando Se van paseando prácticamente Y decíamos también José Carlos Que hablábamos De esa profesionalidad Desde luego Entre comillas De estos atracadores Llamaba la atención En las imágenes De la cámara de seguridad De este local La que está justo Encima de nosotros Porque este era el lugar En el que estaban Esas máquinas Tragaperra Graba ese segundo robo El que pasa hace 15 días En 2 minutos En 2 minutos 20 segundos Es el tiempo que necesitan Para llevarse miles de euros De un local Y hablamos de que saltan Alturas de varios metros Que vienen con cuerdas Con qué tipo de armas Porque dice usted Que lo tienen todo También estudiado Y que se llevan La vez anterior Porque en dinero Fue hasta peor Claro La vez anterior Hubo mucho más daño Porque se llevaron Bueno Se llevaron ordenadores Se llevaron una PDA Se tocaron la caja Hicieron mucho más destrozo Y digo de profesionalidad Porque la misma guardia civil Viendo los nudos Que utilizaron Para descender A una altura De 3 metros Y algo Decían que eran perfectos Que sabían Lo que hacían En todo momento Y además Los golpes certeros Y mucha agresividad Esa gente El miedo que se tiene aquí Es Bueno La oleada Que está habiendo De atragos De robos Y que ellos actúan impunemente Lo hacen con esas mazas Que veíamos en el vídeo De formas repetidas Dando esos golpes certeros Insistentes Porque cuesta trabajo Quiera que no Saltarse las medidas de seguridad Que en 4 años Ha ido poniendo este bar A costa De vuestros riñones De vuestro sufrimiento ¿Qué medidas de seguridad Veíamos en esa cámara Pero tenemos más medidas Cuéntanos ¿Qué hacéis Para intentar que esto no pase? Claro En un principio Pues si no solo alarma Bueno Que es el tipo de alarma Luego tuvimos que mejorar Con cámaras de seguridad Tuvimos que poner Sensores de movimiento Tuvimos que poner Una alarma que hay Que bueno Que es un sonido muy agudo Que prácticamente Tienes que echarte al suelo Pero vamos Es gente que sabe Lo que hace Y lo que llama la atención Es que hace 15 días Que nos roban Entran Probablemente vendrían Observarían Tomarían su cervecita Aquí tranquilamente Y cuando vienen Vienen sabiendo Donde van Y donde golpean Nos vemos un poco Indefensos Indefensos Y además Imagino que impotentes Después de la cantidad De horas Que cualquier persona Que tenga O él o algún familiar Dedicado a la hostelería Sabe de lo que hablo De la esclavitud Que supone el negocio De la hostelería Para que vengan A uno a su propia casa A robarle cuatro veces En cuatro años Teníamos aquí una factura Que ahora hablaremos De inmediato con Paco Que valoración de daños Yo sé que esta Es que hace 24 horas No sé si se ha dado tiempo Pero en general Estamos hablando De por encima De 50.000 euros Sí, claro No es ya solo el daño Sino el daño moral Porque nosotros Somos una familia Somos prácticamente Una familia Somos dos autónomos Y bueno Y eso nos cuesta muchísimo Con la crisis que hay Cuesta salir adelante Y se te viene esta losa Encima Y vamos Y es que no Se levanta uno Que le dices Estás con lo que te cuesta A ti Sacar esto adelante Y que encima Pues tengamos la desgracia De que nos toque La incertidumbre De que cuando Nos van a volver a robar Porque se llevan el dinero Que hay preparado En la caja registradora Para el cambio La ganancia que tienen Las máquinas El cambio de las máquinas La factura por la que sabemos Que cada una de las máquinas Que había aquí Vale 9.500 euros Cada una Eso hace una factura Como le decía Le venía con este regalito De 51.000 euros Paco Y hay que entender también Algo que Este restaurante tiene seguro Y dirán ustedes Bueno No le cubre el seguro Ciertamente En metálico 600 euros Muy poca cuantía Y probablemente La gente no sepa Paco Para alguien Que es el que le pone Las máquinas A los bares ¿Qué supone esto? Porque los seguros Nos quieren a vosotros Esto es una ruina Totalmente Para un empresario Porque un paro De 50.000 euros En 4 años Son las ganancias De la empresa Digamos Y uno se siente impotente Ante esta situación Esto es Los seguros No quieren asegurar A las personas Que tenéis empresas De traga perra Ninguna compañía Se hace cargo De las máquinas El 100% Nos cuesta A nosotros A los dueños En esta ocasión Vamos a compartir El 50% De los dueños Entre él Y yo Y esperemos Que no rube más ¿Otra cosa? Por intentar Como siempre decimos Entre la gente humilde Echarse una mano Siempre ha asumido Ese 100% De los gastos Paco solo Ahora esta última vez Dice el bueno Si en 4 años Se han reventado En mi local 4 veces las máquinas Encima voy a hacer El esfuerzo De compartir Esa factura En un momento Todo el mundo Lo sabe Paco Delicado Encima Para el que tiene Su propio negocio El que es autónomo Que todos son pagos Y gastos Delicados No solo para vosotros Como socios Porque esta situación ¿A cuánta gente Vosotros le lleváis Esa ayuda como familia? ¿A cuánta gente Depende de vosotros? ¿Cómo os organizáis? Claro Nosotros somos aquí Ahora mismo Somos nueve familias Viviendo de esto Prácticamente Y bueno Pues eso Nos repercute A meses venideros Porque tenemos que Ahora sustragar Estos gastos Pues poco a poco Como podamos Y la hora Y que tengamos La suerte De que no nos vuelvan a entrar Que es que hay que decirlo así Tampoco tenemos Es el amanecer A ver si nos llaman Tienen la idea Uno De bueno Pues me vengo a dormir aquí Es que es lo que nos falta Prácticamente Buenas tardes José Carlos Ustedes Hablan de Oleada De robos Por tanto Yo quisiera saber A qué otros comercios Han robado Y por qué Hablan ya ustedes Abiertamente De miedo ¿A qué? Juan Hablamos de oleada De robos Porque esto comenzó Hace prácticamente Dos meses De lo que son Casas chalés De la zona Que bueno Que empezaban a entrar Pequeños hurtos Aquí en la barrera Que hay aquí abajo Bueno pues aquí Detuvieron a dos personas Pero Decimos oleada Por la alarma social Que se está creando En el momento Que son capaces De entrar aquí Y robarnos Que transcurra Prácticamente 15 días Que teóricamente Esto puede estar Un poco más Vigilado Vuelven a entrar Vuelven con esa agresividad Entran 24 horas antes De entrar aquí Entran En el centro De Nerja En una perfumería Destroza la perfumería Y Creo que es como si fuera Esto pues prácticamente Lo esto O sea Entran Y es alarma social Porque los chiringuitos De la playa Muchos ya los están tocando Y nosotros Bueno Tenemos que tomar Un tipo de medida La Guardia Civil Eso sí Cuando nosotros hablamos Con ellos Por el momento No se atreven A calificar esto Como de oleada De robos Si saben Que ha ocurrido Este local Le hemos preguntado Por el robo De hace 15 días Dicen que como Las investigaciones Están abiertas Que no nos pueden Decir nada más allá Pero bueno La Guardia Civil Por el momento No lo califica Todavía como oleada De robos Aunque sí Desde luego Ratifica esas detenciones De la operación Que les hablamos Con anterioridad Y ahora están Con esta Laura Me gustaría preguntarle A José Carlos Porque nosotros Hemos querido Conocer la situación Porque me decían Nos decían ellos Que evidentemente Tenían miedo Además de las pérdidas Que nos acaban de contar José Carlos Desde aquí Tiene usted la oportunidad ¿Qué llamamiento Quiere hacer usted En la tarde de hoy? No sé si Alguna posible solución Hombre Posible solución Yo creo que es Bueno Es por todo el mundo Colaborar todo el mundo Nosotros poniendo Intentamos Poner entre comillas Un poquito más de seguridad En lo que nos cabe Que creo que ya Que es prácticamente imposible Pero luego las autoridades Pues no sé Yo sé que la cosa Está como está La crisis está como está Pero Unas patrullas No sé Es que yo tampoco Soy el quien Para decirlo Pero sí Que bueno Que nosotros Podamos cerrar Hacer una caja Sin el temor De que salgas por la puerta Y antes han abierto Y todavía no podemos Hablar de daños materiales Dios quiera Que no se tenga Que hablar de daños físicos Porque lo mismo Que te entran Y te salen En dos minutos No quiero ni pensar Lo que te puede pasar Existando de la puerta Pues ojalá que sea así Muchas gracias Que no vaya esto más Y por supuesto Que no haya en ningún momento Ningún tipo de lesión física A ver si las medidas de vigilancia Y una vez Que se consiga saber Quiénes son Si se capturan Como ustedes dicen Que no entren por una puerta Y salgan por la otra Esa es la frase Esa es la frase Que se utiliza tanto Y que tan preocupado Tienes a los comerciantes Y a los industriales De la zona A los empresarios Muchas gracias Buenas tardes Noticia en directo Desde Frigiliana Laura Cabero Pero nosotros Mercedes Esto que estamos hablando Ha ocurrido en Málaga Pero llama la atención Que ya Por ejemplo En el caso de Jaén Del que vamos a hablar No han robado en un comercio Sino que han sustraído De una parroquia El importe destinado Al mantenimiento De un comedor social Entre otras cosas Y la verdad es que Nos ha tocado especialmente La fibra sensible Y a ustedes seguro Que también se trata De la parroquia San Roque de Jaén Que tiene un centro Un comedor social Que fíjense Porque atiende diariamente Le dan cena A 200 familias Que realmente Lo necesitan Aparte también Que dan comida Lotes de comida A las personas más necesitadas Pues bien Han robado Los ladrones Precisamente Pues esa recaudación Los fondos Que la parroquia Recauda El dinero Que dan los feligreses Y también los vecinos Para ayudar A otras personas Que están muy necesitadas En este momento Los ladrones Se han llevado 4.000 euros Y nos decía el párroco Con el que nosotros Hemos tenido la oportunidad De hablar Que más de 2.000 euros Iban destinados Exclusivamente A ese comedor social Que tan buena labor hace Según nos comentaba El párroco Y también lo hemos confirmado Con la propia policía Nacional Que es quien lleva La investigación Nos decía que los ladrones Parece ser Todo indica Que han entrado Por el campanario De la parroquia Y de esta forma Han accedido Al interior Y directamente Se han ido A la oficina A la oficina Donde Según las primeras hipótesis Están trabajando En todas las direcciones Pero me vas a permitir Mercedes Que te dé las gracias Que te despide Y que me vaya Porque tienes ahí Dos paisanos Sí, sí, te voy a dejar Porque ya me están mirando Dos paisanos Quizás de tu barrio Deje de ver Quizás de tu rotonda Puede ser Milagros Antonio Estamos aquí reunidos Esta tarde Queridos hermanos Para retirar La papada Adelante Fíjate Sí, no, de verdad Mira, para que veas Su cambio Mira Aquella Antonio Traete eso para acá Gracias, hombre Mírale a él Que lo puedes hacer Fíjate Mírale Antonio Mírale a ella Para que te vea Ahí Y ahora Puedes verle Cómo vino Y cómo lo ibas a reconocer Imposible Claro No lo podía reconocer Vamos a mostrar La foto De antes ¿Usted cree? Esa eres tú Eres tú, de verdad Sí, sí Es él Pues ya me contará Pero cuando estuvo En Fukushima Cuando hubo el escape Aquel Ahí no se ve bien La catilla ¿Vale? Pues está mejor Ahora, ¿sí o no? Sí, yo lo veo mejor Yo un público ¿Cómo lo veo ustedes? No Ustedes ya ni ven ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? Bueno, yo espero que la primera impresión Ha sido buena Actualmente Sí, yo sí Tú sí Yo me esperaba así La primera impresión ¿Qué te ha parecido? Yo me esperaba así Yo no te lo voy a decir Tú mira No, no, yo ya Bueno, pero yo tengo una opinión Muy favorable Pero tienes que saber tú Yo espero que te haya agradado Parece ser que sí Nosotros Agradecemos Villanueva Muchísimas gracias Por haber venido esta tarde Siempre que vengáis Traer pan relleno de chorizo Porque será bien recibido En el seno del señor Concretamente en el izquierdo Suerte, invitados Enhorabuena Porque os conozcáis Gracias Y sea para bien Gracias Y nosotros damos paso Ya a Andalucía Directo Donde se encuentra Esperando que le demos Ya cobijo Y amparo aquí A la sombra del canal Ahí está Modesto Modesto hijo Bendito seas Si te sobra Bendito seas tú también Juan Si te sobra Algún pan relleno de chorizo Por ahí Tú no traes ¿Pero qué dices? Si he hecho ¿Pero qué dices?